Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Ahora sí. ¿Qué pasa? No escuchaba nada. ¿Qué pasó? No escuchaba nada. Estoy sorda. ¿Qué me pasa? No estoy igual. Estamos todos igual. Igual estoy sordela, sordela. Chicos, qué lunes hoy, ¿no? Muy lunes. Todo muy lunes. Todo muy lunes. Yo vengo de una copeteada, de una caravana. Linda caravana. Estuve en Bariloche, así que le mando un beso enorme a toda la gente de Bariloche. La cantidad de gente que ve Escuela de Cocina, chicos, una cosa impresionante. Le mando un beso enorme a toda la gente del Yau Yau que me han atendido espectacular. A tu amigo Lucas, el cocinero. Grande, Luquitas. Así que a todos los pasteleros y pasteleras que hay ahí espectaculares, comí como una vez. Te he animado, pero probé todo. Vimos tus historias, que desayunaste muy bien, la pasaste bien. Todo. Me nevó, me nevó, cociné todo. ¿Te nevó? Me nevó. Bien, bien. Fresco y batata está. ¿Qué? No, de verdad. ¿No trajiste nada? No, no, chicos. No tuve, pero ni tiempo de respirar, creo. Un paté de ciervo. Sí, no traje nada. No, la verdad que no. Chicos, va a arrancar Cocay John con algo muy rico que vi ahí, ¿eh? A ver, claro que sí, claro que sí. Pelín lunes, ¿eh? Hola, Coco. Para todos, everybody. Mirá lo que tengo acá. Every party. Qué lunes ha sido hoy, ¿eh? Sí, ha sido. Ha sido el lunes. Mirá. Show de limón. ¿Por qué? Porque acá abajo, esto que está acá, esto es un quepe o quipe o quipe o quipe frito. Muy rico. Pegazo de receta. ¿Viste? Mirá. Qué espectacular. Creo que se te va a explicar cómo se hace esto desde cero. Fácil de hacer, bastante económico de hacer. Tiene su técnica. Me van a ayudar ustedes después a ver si les sale bien. Cómo no, Pocha, cómo no. Como tiene que ser con la puntita bien finita y todo. Bueno, vale. Cómo no, Pocha. Muy fácil de hacer. Con nueces, carne picada, trigo burgol. Rico, rico, rico. Muy rico. Rico, Pocha, rico. Adentro. Muy bien. Muy bien. Después me van a contar cada uno su fin de X. ¡Uy! El topo, ¿qué tal? ¿Qué tal el topo? ¿Bien? Una chocotorta, chocotorta. Una linda noche. Es un churro barba. Buen día, linda noche. Bien. Tranqui, tranquina. ¿Es casteado el topo? Nada. ¿Es casteado o no? No fui a ningún lado. No, no fui a ningún lado. Bueno, cómo le gusta, joda el topo, ¿eh? Paco va a hacer algo muy rico para esta tarde que me parece muy bueno. A ver, Paquito. Claro que sí, amigos. ¿Cómo están ustedes en sus casas hoy? Aquí, gran programa del día de la fecha. Atenten porque estamos limonudos, ¿eh? Paco arrancó con limón en la mano. Yo arranco con el limón acá expuesto. Atención a este budín. ¡Ay, el limón expuesto! El limón expuesto para vos. Alto limonazo. Budinazo de, atención, ricota y limonazo. Limón, un budín súper húmedo. Y mirá, para vos que viste, Bailoche, que estaba nevando, sigue nevando un poquito. Otra nevada, sigue nevada. Te recibimos con más copos de nieve acá. Sierra Nevada. Sierra Nevada. Budín húmedo, esponjoso, bien alimonado. Si fue fanático del limón, como quien le habla, como quien te habla, limón cítrico. Para esta época viene bárbaro. ¿Se puede cortar para ver su interior o no? No se puede cortar porque está caliente y se va a desarmar, pero después te corto uno. Bueno, bueno, perfecto, perfecto. No pidas cosas que no se pueden hacer. Te dije que no y vos lo pides. ¡Dios mío! Y ahora me toca a mí porque somos tres, chicos. ¿Corbeta cuándo vuelve? No, no sé. ¿Corbeta? Corbeta está en una, te digo. Somos cuatro. Se está rascando el higo hace un mes. Bueno, tenés que cocinar con Nacho también, ¿eh? ¡Por Dios! Chino y Nacho. Lo traemos al chino hoy. No está Nacho. Sí. No está Nacho. Nacho se la pegó en la pera, Nacho. Nacho se la pegó. Qué bonita. Nacho parece que le dio el copete y quedó chino nomás. Chicos, miren lo que vamos a hacer. Esto es algo muy rico que vamos a hacer el día de hoy. Te va a solucionar la... ¡Qué ruido hizo esto! Te va a solucionar la noche. No sé si tanto, pero... Bueno, dale. No sé si tanto. Vamos a hacer una ensalada tibia que tenemos. Papines, arvejas. O bueno, la papa chica esa que te quedó, que te dio fiaca pelarla, que siempre pasa, que te queda ahí en el fondo de la cena. Siempre pasa. Siempre pasa. Usala como papín. Un beso, Madame Papine. Y vamos a hacer esta maravillosa... Miren lo que es esto. Son unas pechuguitas con una salsa verdecita, que puede ser de albahaca o espinaca, lo que tengas. Qué bueno, ¿eh? Mucho queso. Y adentro tiene un verduraje. Lo que te sobró del finde, viste que abrís la heladera y te quedó un borrón medio muerto. Sí. Tratando de cortar con esto, que no es así. Ahí está. Te quedó un borrón medio muerto, una cebolla media podredón. Qué bien eso. Y vamos a acostarte esto con una salsita de quesos, albahaca o espinaca, lo que tengas a mano. Y te va a quedar esta pechugona hermosa. Pechugona. Mucho quesito. Cómo está la pechugona. Qué lindo, ¿eh? Me pide una pizza hoy. Qué pinta que tiene eso, ¿eh? Muy fácil, muy fácil de hacer. Seguramente tenés todo en casa y si no, no vayas a comprarlo ahora. Anda después de las 7. Bueno, vale. No, bueno. Después de las 7 le acabamos el ritmo. Pedilo por Raffi. Llegó el momento del ahorro con Supermercados Día. Descargate la app Día y obtené más beneficios. Supermercados Día. Mirá estas ofertas. Mejones ofertas Día. Hasta el miércoles 15, yogur entero y descremado Día por 125 gramos a 145 pesos y choclo amarillo Día por 300 gramos a 439 pesos y también rollo de cocina Día por 3 unidades a 549 pesos. Con Día y Gas. Mirá, estoy levantando la otra pechugona que me quedó acá. ¡Oh, qué pechugona! Tengo que mandar muchos saludos, ¿eh? Lo vamos a hacer ahora en un ratito porque me encontré con mucha gente que ve Escuela de Cocina. Gracias a Dios, ¿eh? Qué bueno. Cosa que no pensé, pero impresionante. Es un éxito inesperado. Éxito inesperado. Niños que nos ven. Increíble. Ahora que en un ratito me voy a mandar saludos. Claro, la gente, sí. Tendría que hacer el horario de protección al menor, pero bueno, no. Dejate sorprender por Evie Makeup con la línea de maquillaje hipoalergénica. Dale play al make up y expresate a puro color. Espectacular porque me pagué. Hice todos los pagos antes de irme y exactamente me quedé con esta materia a Pagos Fácil que estoy tapando justo todo el coso de Pagos Fácil. La verdad, ¿sabías que ir a Pagos Fácil les conviene? Porque no les cuesta más que ir a otro lado y viene con premio. Pagar tus facturas en Pagos Fácil te conviene porque viene con una materia súper piola que es esta. Pagás cinco facturas más dos mil pesos y es tuya. ¿Qué te compras, Pela, con dos mil pesos? Nada. Nada. Así que te reconviene ir a Pagos Fácil. Pagos Fácil, Pagos Fácil, Pagos Fácil, Pagos Fácil. No dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Pagan hasta 61 mil pesos el gramo de oro. ...el partido de la selección argentina el próximo jueves 16 por las eliminatorias de en la bombonera ante Uruguay. Sur Finanzas te lleva. Ingresa ya a surfinanza.com.ar y abrí tu cuenta para conocer todos los beneficios exclusivos de hacer... ¿Qué lunes más lunes hoy? ¿Qué lunes más lunes? Sí, vamos a... Sí. Vamos a hacer quepe o quipe o quepe que es una receta típica de Medio Oriente. Bien. Porque me preguntan de atrás de cámara ¿por qué tres veces? Depende de donde te pares en el planeta de Medio Oriente en la parte del hemisferio de Medio Oriente digamos es como se pronuncia quepe o quipe o quipe o quepe. ¿Entendés? O sea te comes todo eso en una misma... Pero todos entendemos lo que estamos hablando y puede ser todos juntos mucho pero puede ser al horno o como en este caso frito que me encanta. ¿Estamos bien o no? ¿No se anda? Ah, te veo con el micrófono. No puede ser como que seas una persona que cocine tanto de este estilo y no conozcas esa franja del mundo. Tengo que viajar tengo que viajar para ahí, sí. Necesito un tiempo para viajar estoy pidiéndolo. Ah, uh. No, porque necesitas como tres semanas por lo menos. No, si para ir a esa zona tenés que necesitar mínimamente tres semanas porque además el... Sí, el viaje debe ser medio larguirucho. Medio larguirucho. Sí. Mirá que tenemos acá. Trigo burgol, ¿eh? Trigo burgol. Hay varios tipos de trigo burgol. No es joda, esto es importante. Este es el burgol fino porque si usás el... Hay burgol fino, medio y grueso. Se consigue en cualquier dietética. No es que es una cosa extraña de conseguir. En los supermercados también está, ¿eh? Y también está en los supermercados. Sí, sí, en los supermercados también. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? El fino lo necesito para que se hidrate. En este caso no lo enjuagues. Muchas veces yo te he dicho che, enjuágame el trigo. Enjuágame el trigo. Esta vez no me enjuagues el trigo burgol, ¿ok? No me lo enjuague. Le vamos a poner agua y vos lo vas a dejar reposar un rato. ¿Podrías, por ejemplo, esto, si no conseguís el trigo burgol o no querés comprar, reemplazarlo, por ejemplo, por un arroz, una quinoa? No. Por un arroz no lo he probado nunca. Pero habría que ver. Creo que en el caso del arroz habría que hervirlo. Ahora te voy a explicar por qué. No, no, obvio, obvio. Sí, sí, sí. Porque necesitamos hacer como una pasta, como una masa. Esto tiene dos partes. Esta parte, que es la base, ¿sí? Y la otra parte es el relleno. Te voy a explicar cómo hacer tuki-tuki y rellenarlo y queda espectacular. Ah, mirá. Coco te enseña cómo hacer tuki-tuki. Tuki-tuki. Bueno, entonces, voy a dejarlo reposar, ¿sí? Y acá tenemos uno que ya está reposado, que igual le voy a agregar agua después. Pero fíjate cómo se hincha. Ah, mirá, se hidrata. ¿Cómo crece? Pará, ¿eh? No te vayas. Cómo crece en cantidad, ¿ves? Sí. Fíjate. Ahí, si, digamos, si estás como yo, que veo más o menos últimamente, te parece que es cuscús esto. Claro. En realidad, es burgol. Ah, mirá, no es cuscús. No, es burgol. Pero tiene como una onda, una hondita. Claro, una hondina. Esto va a ir a procesar. Pero antes de procesar, te quiero mostrar esto que tengo acá. ¡No! Que se llama molcajete. Molcajete. Ah, chicos, ya empezamos. No, no. Molcajete. Es, digamos, el mortero de los mexicanos, chicos. Claro. Así que estoy mezclando todas las culturas acá. No me importa nada. Pero, ¿y en Medio Oriente cómo se llama molcajete? No sé. No sé, boludo. Me agarraste en una. ¿No querés googlear? Tengo miedo de googlear y que me salga cualquier imagen. No, no pasa nada. No, de molcajete. No, buscá en molcajete y te va a salir esto porque lo usaban los aztecas. Lo va a hacer Paco, que le tengo más fe. Le tengo más fe. Sí, buscálo en Google, dijeron ayer. Sí, escuchá, mirá. ¿Cómo se dice en Asia? Mirá, esto que tengo acá, por este orden de mi dedo negro, mirá, acá tengo pimienta de jamaica. Si no conseguís, no importa. Se consigue, pero por las dudas. Sí, es muy perfumada. Muy perfumada. Igual hay que molerla. Hay que molerla. Nosotros la vamos a... ¿Podés darle con la procesadora? Podés darle con la licuadora también. Ah, bien. Y se muele perfecto. Y esto que tengo acá se llama coriandro, que es la semillita de donde sale después el cilantro. Claro. Y acá tenemos... No sé qué es esta. ¿Qué vendría a ser eso? Ay. Comino, me costó. Esto es comino y canela. Me costó. Tuve que aspirar un montón. Uy, chico. Le metí duro esta vez, chico. Sí. Fijate si no te quedó algo en la sien. Si no te... No llegó hasta acá. Para mí, igual, capaz que con el naso nuevo alguna papina se te fue. Sí, hay uno de los dos que anda bien y el otro no está... Ah, ¿en serio? No huele. Uno no huele. Bueno, entonces... Llegó papi. Cilantro, entonces. Oh, coriandro, ¿eh? ¿Entendieron hasta acá? Qué perfume esto, ¿eh? ¿Viste? Es muy importante que vos muelas esto y si no lo compras molido. Yo, porque tengo que, nada, contarles cosas y me gusta también mostrar diferente porque uno siempre recibe... Me gusta mostrar tu molcajete. Sí. Vale que sí. Escucha, uno siempre... Sí, Paco no pagó el internet, chicos. ¿Qué pasó? No pagó el prepago de la internet. Es muy específica la pregunta. Voy a necesitar 15 minutos más y un abogado. No pasa nada. Para, para. Para él no burlando. Para, yo soy muy buena googleando. A ver, ¿cómo googlearías vos? Eh, Guglia, esto se llama en realidad... Molcajete. Esto se llama... Molcajete es en mexicano. Mortero. ¿Pusieron? Mortero, traducción, indio, pero me sale de nada, no me sale nada. ¿Y molcajete en indio? Molcajete no porque me complica la búsqueda porque es muy específico. Mortero indio sale un video de un indio clavadista. Ah, vos, que me cancó. No, que se está tirando así. Ah, vos en tu casa lo vas a hacer más tiempo que yo. Yo, o sea, como que para poder avanzar, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Pero si no lo compras molido, sí, de piedra volcánica, exactamente, Chino. Es un molcajete de piedra volcánica. Si no conseguís todos los ingredientes... Uh, San Blas, San Blas. ¿Estás bien? ¿Querés agua? Hidratate. Me vino el... ¿Querés probar esto? El molcajete. Pero aspira coco y te hace mal a vos. No. ¿Qué vas a hacer? La parte que yo necesito que vos entiendas es que esta parte, ¿sí? Que es lo que va a amalgamar todo. Nuestro kepe tiene que ir procesado. Si no proceso esto, no voy a armar como una pasta. ¿Se entiende? Ah, bien, bien, bien. Es importante. Puede ser en cualquier tipo de procesadora que tengas, perdón, ¿eh? Ahora que empiezo a hablar mal, ¿eh? No, no, por Dios. Mirá cómo huele. Mirá qué aroma que hay acá. No, es impresionante. ¿Vos te sentís en Medio Oriente? A ver, me siento, sí. Vení, vení. Bueno, la gente puede calcular más o menos una cucharada o dos. Estas dos cosas que yo puse acá no pican, ¿eh? Ojo. Muy bien, ¿eh? Muy bien, Corchito, con la música. Acá un poco, entonces, de comino. Y acá canela. ¿Canela en los salados? Sí, Pochingui. Canela en los salados. Te va muy bien, ¿eh? ¿Seguís sin encontrar más? Te va bien. Suspendí a la búsqueda porque no está Wi-Fi estando medio flojo, chicos. Es tres, chicos. Uy, chicos, pero somos la NASA nosotros, ¿eh? ¿Me hace un poquito de pimentón que lo sentís? Hay un montón de promociones, chicos. Pueden comprar. Dios mío, por Dios. Mirá cucharadita, Pochito. Tenemos una acá en el programa. ¿Qué tenemos? De promoción de alguna... ¿Alguna hinchan, eh? ¿Alguna hinchan, eh? Está listo, ahí está. Yo le puse pimentón porque lo sentí. Sentíte libre de poner lo que quieras. Canela, aunque sea, y comino, ponele. Todo lo demás es si lo conseguís. Pimienta, sí, sí, ponele por fila. Acá Jimena, mientras baila, sí. Chicos, hay tres personas googleando. Es hermoso esto, ¿eh? Alguien lo va a encontrar. Es increíble. Acá hay como una mezcla de perejil y albahaca, las dos. Perejil, albahaca y menta. De esas tres, la que consigas. Perfecto. Hay veces que vas a conseguir menta seca. Súper válido y es muy buena. La menta y el orégano son dos hierbas que son buenas, frescas como secas. De las dos maneras siglas. Bien, perfecto. ¿Dudas, sugerencias? No, hasta acá estamos bien, ¿eh? ¿Me alcanzás el domo ese, el rallador? Ah, sí. Acá. ¿Le pones una puntita de ajo así como... ¿Cómo no, querido? Sí, sí, sí. Vine ahí. Ahí va. Bien. Bueno, muy bien. Rayamos la piel del limón. Vos bailá, que es hermoso. Vos bailá, que... El agregado del limón... ¿Te acordás de Fairuz que bailaba, que iba a lo de Mirka? Sí, que hacía tipo la danza del... La danza del vientre. Yo no sé si está acá, pero le mandamos un beso. No, está bien. ¿Una espolita de danzas árabes? Sabes todo, chico. Chicos, cebolla. ¿Entendieron? Trio Burgol. ¿Hasta acá me siguieron o no? Es imposible esto. Que no haya nadie en el mundo de una embajada mirando esto, chico. Sí, tengo que decir algo. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos, lo tenemos. ¡Molcajete! Hicimos la más fácil. Pusimos en el diccionario... Molcajete. Bajame la música. A ver. Esto es Mortero en idioma de la India. Gara. ¿Eh? ¿Qué? Gara. Doro. Gara. No, sorda. Gara. No, no se escucha nada. Si dice gara, dice... Gara. Gara. Dios mío. Gara. ¿Cómo? Gara. Igual el doma de la India no sería más de agua, pero no importa. Gara. Para mirar la carita. Sí, tal cual. Cambiando cara. ¿Para cómo se escribe? G-A-R-A. Gara. Capricornio no suelta. Capricornio no suelta, ¿viste? Gara. Gara la carita. Gara. Igual si hay alguien del mundo árabe que nos puede escribir, nos puede iluminar. ¿Qué puse acá? Trio Burgol remojado para hacer el que ve este frito. Pusimos cebolla, como dijo Jime, cruda en cuartos. Ya bien. Y hierbas le pusimos perejil, menta y albahaca. La que consiga de esas tres y muchos condimentos y ralladura de limón. Por ahora es esa situación y nada más. Perfecto. Y ahora te voy a explicar por qué. Y si hace falta... Estamos bailando como parita. Le ponemos un poquito de agua. De agua, ¿no? Capaz. Agua. Acá tengo, acá tengo. Agua. Un poquito. Para no zarparse igual, ¿eh? Un poquito. Yo quiero cucharar el agua. Ahí está. Sí, por eso, no, por eso, por eso. Cuidado, tres o cuatro cucharaditas. Con un vaso es re fácil igual, chicos, ¿eh? Sí, con un vaso es comodísimo. Vea que bien, vea que bien. ¿Le gusta la fuente de la Fontana de Trevi? Es la puta madre. No. Un poco de agua. Ahí, ahí va. Perdón por el exabrupto, perdón, perdón. No, no, para nada. Les pígame el... Bueno. Está increíble. Entonces, vos bailá, bailá que vas. Son de la escuela de Juanita bailando. Bueno. Bueno, chicos. ¿Qué va a pasar acá? Un saludito. Nos está faltando porque la receta va a saber que hay una carne picada y un trigo burgole que va acá y una carne picada que van al relleno. ¿Me siguen hasta acá o no? Sí, Coco. Ahora va en crudencio la carne picada, Beatriz. Me estás cachando. No, te lo juro. Sí. ¿Me echás un poco más de líquido? Yo no quiero ir a tocar esta agua porque no sé manejar un vaso. ¿Acá? Una procesadora, sí. Una cocina, sí. Pero un vaso, no. Echale, chale. Mojá sin miedo. ¿Ves que tira para todos lados? Es verdad. Bueno. Cuidado. Yo con la remixería, ¿no? Sí. Ahí le vamos a dar una vuelta. Vamos a poder hacer más. Quiero que retumbe las nalgas a los tuars. Quiero las botellas al aire. Otra vez para verte. Contra la naranja. Esta es la textura. Sí, sí. Esta es la textura. Sí. Me preguntan en el control si estoy seguro que sale. Mira, querido. La cantidad de años que yo he hecho esta receta. Se picó, loco. Se picó. Te voy a decir algo. La cantidad de gente que me he dado cuenta que ve este programa. Sí. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Tremendo. Lo único. Me preocupé. Ahí va bien, ¿eh? Ahí va. Sí, te lo le pongo más. Ahí va. No te hagas. Te pusieron un grab, Coco. Claro. Coco está seguro. ¡No! ¡No! No te puedo contestar ni con onomatopeyas te puedo contestar. No lo picanté, no lo picanté. Alá Marcucci que no vuelve más, ¿eh? Che, muchas criaturas, ¿no ven? Muchas criaturas porque cuando me fui a Bariloche... Perdón, ya termino. Sí, pero después lo cuento. 15 minutos se termina, pero ahora no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué pasa? No, no voy a gritar, porque... ¡Uy, Dios! Una bola. Forza G, forza G. Ah, la mano. Esa voz me suena. ¿De quién es? ¿De quién es? Shakira. ¿Sakira? Ah. ¡Yes! ¡Uy, Méndez! ¿Qué te parió, Méndez? Ahí está. Esto sale, mirá. Mirá. ¡Ah, bien! ¿Viste? Se te ablandó el kipe. Está blandito, sí, porque hay que darle frío. Pero no importa, lo vamos a usar así. Muy bien, perfecto. ¿Qué hacemos con esto? Lo vamos a poner acá. ¿Cómo lo saco de acá, no? No. ¡Uy! No, tranquilo, vos tranquilo. Ah, se te patina el pituto. Sí. ¿Querés que los...? Ahí se los saca Florcita. Está duro el dulce leche granizado, ¿no? ¿Por qué no se van del control a dar una vuelta a la... Tomá, agarrá con esto. Ahí está. Ay, no lo tires ahí. No, no, ahí está, ahí está. Ay, porque va a caer el agujero. ¿Quién? ¿Qué cosa? El kipe. Ah, ya te entendí. No te entendía qué pasaba. Bueno, lo metemos acá. Ahora vamos al relleno, porque esto se ahueca después, chicos. ¿Esto está ocurriendo, este programa? Sí. No, no sabemos, no sabemos. No sabemos. ¿Viste que cambió de color? Mirá cómo cambió de color. Así como a priori... Sí, tiene un color raro y una textura rara. Pero vos confía en mí que vamos a llegar a esto. ¿Sabes qué lindo castillito te hace con eso? ¿Quién es que vamos al relleno? Son como unos duruñín. Escuchame una cosa. Sí. Vamos al relleno. Vamos al relleno. Vamos a poner un poquito de cebolla, ¿eh? Sí. No se pierdan, ¿eh? Ah, ¿esto va relleno adentro? Esto va relleno, pocha. Ah, a ver, vamos a mostrar uno para que la gente entienda. Porque en la venta se entendió todo. ¿Anda esto? Sí, ahí va, ahí va. ¿Llenaste la chancha? Tiene gas, ¿y no? Ahí va. ¿Qué pasa, dime? No sé qué le pasa, está en un silencio total. Sí, ese es el relleno. Sí, porque es con carne picada. Ah, es el mismo color. Ah, ¿relleno de carne picada? Ah, no entendía. No, claro. ¿Qué pensaste? ¿Quiere un pedacito de pan? Pensó que tenía queso, muzarella, una cosa así, ¿no? Todo relleno con cebolla. Tiene cebolla. ¿Cambiar acá? Cámbialo. ¿Está más power? Cebolla le vamos a poner. Fácil el relleno. ¿Por qué estas comidas? Son comidas muy económicas, chicos. Sí, sí, Coco. En otros países... Tenés que tener 1.500 especias nomás, pero... Bueno, pero en esos países las especias son económicas. Obvio, claro. Acá no sé cuánto salen las especias, la verdad. ¿Te acordás que antes en la verdulería te regalaban antes? En la verdulería, cuando ibas a comprar, te regalaban. Tomate un paquetito de esto, un paquetito de otro. Ahora no. No, 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 no te regalan paquetito. Cuando eras chico, yo no acuerdo. Verduritas, te regalaban para el... Verduritas. Verduritas. El tipo te regalaba. Tomate un paquetito de orégano, tomate uno de Provenza, cuando tenías 6 años. Claro. A dónde se va a un día, vale bien. Vale, vale bien. Bueno, cebolla y los mismos condimentos, facilito, repetimos lo mismo. Canela, cominito. Bien. Uy, ya se pudrió. No, 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 y lo que está porque no quiero retrasarme. Y lo que está en el molcajete, acá. Ah, bien, perfecto. ¿Se acuerdan qué había acá? ¿Qué había acá? ¿Qué te quedó en el molcajete? Justin, despertaste. Justin, qué cara que tenés. ¿Qué te quedó en el molcajete? De todo tenés seguro. ¿Pimienta qué? ¿Pimienta de dónde? De Jamaica. Jamaica. De pimienta de Jamaica. ¿Vos qué tenés en el molcajete, Justin? No sé, yo le pondría otra cosa igual, pero está bien. ¿Vos qué le pondría, Justin? ¿Qué le pondrías? Ahora le decís al cocinero que estudió 30 años cómo tiene que hacer el cosa. Ah, es un chiste, no. No, no, es un chiste, es un chiste. ¿Qué le pondría vos al molcajete de coco? Vos seré, pará, en vez de pimienta de Jamaica, ¿puedes ser pimienta negra? Sí. Pero vos probaste la de Jamaica, después te la voy a hacer probar. Tiene un gusto diferente. Bueno, dale. Está buena, está buena. Chicos, todo está siempre para ese lado. La pimienta Jamaica ni siquiera pica, imagínense. No. Estoy picando nueces. No te pica el molcajete. Salgamos de ahí, depende. ¿No era que nos miraban nenes? ¿Qué? Sí, chicos, nos miraban todas las... Y entonces, boludo. Todos niños que se sacaron fotos conmigo, yo parecía Yusha en el aeropuerto. Y la, y la, y la, y la. Obviamente muchos no me conocían ni idea. Para mí que la mamá le decía, mirá, Valentina Cenere. Claro, no. Todas que las abuelitas, las abuelitas nos ve del colegio Kennedy de Wilde en Avellaneda. Puede ser Wilde Avellaneda. Pero vos no estabas en Bariloche. Ah, yo fue en el aeropuerto. ¿Es Wilde o Avellaneda, Abu? ¿Es Wilde o Avellaneda? Sí, es ahora. Era el límite. No, capaz que hay uno en Wilde y uno en Avellaneda. Claro, de ser. No sé, bueno, no sé. Que alguien me escriba de los del colegio Kennedy y no sé si eran Wilde es. Wilde, Wilde, bien, eh. Ah, el de de Boca lo conocen, dice. Escuchame la cosa. Así que nada, bueno, mucha gente que nos mandó. Una señora Mónica que me encontré también. Bien, bien, bien. Ah, al padre, al padre. Cuidado, es que guarda. Encontramos un padre, gente. Javi, al padre Javi. Al padre Harry, el que pasa música acá. Al padre Javi, que las monjitas de Amigas de él, que nos ven todas las tardes, le hicieron los alfajores del polo. Mejor de. El padre Javi, que es un párroco de la hostia. No, mira, el padre Harry. Estamos armando un lío. Un párroco de la hostia, justamente. Sí, y las monjitas que son amigas de él, todas que cocinan y ven en Escuela de Cocina. O sea, avisalo ahora porque estamos diciendo cualquier cosa. Qué horror. Chicos, hay unas monjitas que son fans de este programa. No sé, Juan. ¿Vos sabés qué? Entre todo esto, yo lo que puse fue cebolla, los condimentos y carne picada. Qué suerte, Coca. Y carne picada. Estamos haciendo el relleno. Ya hicimos la parte de la masa. Bien. Justamente. Bueno, vos dejalo cocinar, dejalo cocinar. ¿En qué se va a convertir? ¿Lo dejamos cocinar igual? ¿En qué se va a convertir? En esto que tengo acá. En esto que tengo acá. Y vos le vas a agregar un poquito de nueces. Ah, mirá. Y lo vamos a mezclar. Ah, mirá. Si querés ponerle hierbas acá también. Esto es el relleno. Dejalo enfriar porque si no va a ser difícil que puedas armar el kepe. ¿Querés echarle algunas nueces allá a ese? Bueno, que ya me voy. ¿Qué digo? Voy y le agrego. ¿Sabés qué? Nieves hizo tu torta el otro día de... ¿Y cómo le salió? ¿Quién es Nieves? Espectacular. ¿Quién es Nieves? Nieves es mi mano derecha que anda ahí. Nieves es todo, chicos. Nieves es mi vida. Hizo tu torta un 1500 pasos, me dijo, ¿no? Estuvo 500 horas. Pero le salió bien, ¿eh? Espectacular. ¿Se la compartí? Justo se fue, Nieves. ¿Dónde está Nieves? No sé, se fue. Mirá cómo armamos esto. Tengo un déjà vu de las arepas acá. Tuki, tuki, tuki. Mojo con agua. Ah, mirá. Y perforo. Tengo que hacer un hueco acá. Mirá vos. Es que lindo. Bastante flojo igual esto. Tendría que estar mal. Hay uno fresco, ¿no? No quedó más trigo, ¿no? Por ahí. Ahí. A ver. Dame un poquito. Voy a mezclarlo. Tengo tiempo chino o estoy complicado. Pedamos una pizza. Eso porque yo ves, viste que yo te dije, no hay que pasarse con el agua. Ah, y nos pasamos. Sí, nos pasamos. Pero mirá, ya lo estamos resolviendo, ¿eh? Qué lindas sensaciones, ¿no? ¿Quieres probar? No, no lo he dejado. El color es muy tentador. No, pero frito no. Frito zafa. Escucha, vos podés hacerlo completamente rojo si le pones más pimentón o verde si le pones mucha hierba y cambiar el color. Estamos hablando justo de Nieves, de vos, Nieves. Ahí está, mirá. Hacés un agujerito y tenés que encajar el relleno acá. Ah, mirá. En otros países se le pone carne picada de cordero, por ejemplo, y se le pone pistachos. Aquí te diría que en principio no. Porque están muy caras. Tienes que vender la casa. Claro, están muy caras los pistachos. ¿Y qué hay que hacer acá? Siempre me voy mojando las manos, ¿eh? Ah. Porque si no, no voy a poder hacer la forma que... No, no se ablanda. Esto está blando porque tiene mucho líquido. Y vos tenés que tratar de hacer un choripower acá. Un choripazo. Un choripazo. Un choripazo. Con puntas. Hay un lugar que se llama el choripazo, ahora que me acuerdo. Ah, siendo para 25 de mayo. No, bueno. Un choripazo se llama. Bueno, saludo grande. Te comes unos choris divinos. ¿Qué estás haciendo? Tuki, 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 ¿eh? Hay que tratar de tener estas puntitas así, ¿ves? Ah. Yo lo hice un poco más grande, ¿eh? Bien. Y el tuyo es como... Te comes uno de estos y hasta mañana no amaneces. Son como lágrimas. Vamos, vamos a ver si podemos freír este. Cuando lo comes. ¿Alguien quiere hacer alguno? ¿Se animan o no? Sí, sí, sí. A ver. No sean fóbicos, che. No. Hay que probar otras culturas. Hay que probar. Sí, chicos. ¿Querés venir a hacer... ¿No vamos a hacer otras culturas? Vale, Paco, hace algo. Toma, hacete un molcajete. Igual se la voy a simplificar. Como esta receta la han probado muchos diplomáticos cuando la burabas ahí, ¿no? Ah, es verdad. Me pregunta el chino si estas son como unas que vienen en Brasil que son de arroz. Sí, Paco, felicitaciones por la hora. Esa bola que te dio. Gracias, gracias. No, pero estás preguntando chino. No, espera. ¿Querés una curita para el rostro? Me hablaste, Paco, y no te escuché, discúlpame. Respondré primero al señor productor, pues si no... No, no, creo que son diferentes. No sé cómo son las de Brasil. No, él dice las collinas, dice, no tenés ni idea, no pregunte, boludo. Ahí está mejor, ahí está más fácil, ¿eh? Ahí está más fácil. Ah, mirá. Tiene más textura ahora. Sí. Lo que pasa es que se había calentado mucho. Vos dale frío, le das frío de heladera y ya está. Entonces, mojo, me mojo, Pacín. Me mojo, Pacín. ¿Eh? Es un molesto. Y hago una bolita primero. Sí. No tan... Un pelín menos, te diría. Pará, ¿dónde está Justin? Justin, ponete unos guantánamo. Dale, Justin, hace algo. Aguantate que vas a venir a probar el... Dedo, finger, hiperforo y genero cavidad. Ah, genera cavidad. Genero cavidad. Genera cavidad. Laburá, Paco, que vos también ahora te vas a rascar el higo a Samana. Ahora me toca a mí. En coco hay... No hay quepe, hay hoja de parra. Quepe no hacemos. Ah. No, porque me están diciendo qué hago, ¿no? ¿Qué hago? ¿No haces en quepe? Mucho laburo, ¿no? Chicos. No, lo voy a hacer un día. Voy a invitar a que se porten bien. Mirá cómo le está rellenando el hoyo ahí el... Tenés que lograr meter eso adentro, amigo, ¿eh? Ah. Acordate. Ah. Paco. Perdoname, Coco. Qué difícil. Hay que meter eso adentro. Ahí, ahí. Y cerralo. Y hace esto, ¿ves? Uy, Justin. Chicos, llevo Justin enguantado. Saludos a la gente del hoyo. Del hoyo. Mirá, amigo, mojate los deditos. Ahí. Uy, pobre Justin. Como que estás pidiendo frutadito acá. Sí, agarra una porción de carne. Después contanos cómo va la carrera, Justin. Pero habla con eso. No. No, no se abre. Ah, que se la levante. Siempre vos, si podés, a esto... Mirá, así tiene que quedar. Me dejó retirado acá. Si podés, dale frío a esto. Pobre, chico, ¿lo dejaste a Justin enguantado? Voy, voy, voy. Está en Guantánamo, acá. Vamos, Justin. A ver, Justin. Agarra una porción, mirá, más o menos así. ¿Te gusta este tipo de comida? ¿Te gusta Justin a vos? Sí, me gustan. Ah, bueno, vamos a probar. Pero le querés cambiar la pimienta de Jamaica. No, no, está bien, está bien. Ah. Lo dejamos así. Pará que te voy a remangar el Nike este porque... Uy, ¿qué tiene ahí? ¿Qué es eso? ¿Del boliche? ¿Qué tiene eso? Fuiste a ver a Solomon vos, loquito. ¿Fuiste al médico? Sí, fui al médico. ¿Pero qué es un tinerado? ¿Pero te dejaste la pulserita? ¿Qué tenés, el VIP de la guardia? Es una cosa de locos. Lo iba a la consumición por eso. Incluye consumición a la guardia, está bueno. Ahí dice Solomon. Bueno, escuchá, mirá. Lo tratás como de alargar, ¿viste? Lo tratás de alargar un poquito así. Perfecto, Paco. Sí, mirá el bolongo de Paco. Ahora, una vez que lo alargué, con mi dedo, vuelvo a mojar y con mi dedo hago esto, mirá. Adentro, 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 adentro. Y genera una cavidad, ¿ves? Ay, pero el de Justin es chiquitito, pobre. Pero está bien. Y ahí adentro, con una cuchara, tenés que meter ese relleno, pa. Bueno. No te zarpés con el relleno, Justin. No, pero no te va a entrar en ese hoyito, no te entra, eh, pa. Abrilo más, abrí un poco más. Abrilo un poquito más. Muy chiquito el hoyo. Chicos. Espera, espera. Es así, es verdad. Ya está, no te pases porque se te va a salir por ahí, está. Si sentís que hay mucho relleno, no, eh. Menos, menos, menos. Igual le mandamos un beso, ¿no? A la comunidad árabe que nos está mirando. No, claramente no nos está mirando en la comunidad. Le pido mil disculpas a la comunidad. No, pero hay que aprender en la vida. Yo algún día aprendí, no lo sabía. No, pero Justin le está haciendo un hoyito así mini y vos no le enseñaste. No, pero él que haga el hoyito como quiera. Yo, lo que pasa es que si se hace muy grande, después es difícil cerrarlo. Ah, no, pero él... Eso no la sabía. Pero a él le quedó un poco de relleno. No te entra Justin ahí, eh. No, no, no. Ya está, ya está, ya está. ¿No más? Sí, sí. A la gente le gusta con bastante... Pero no es una croqueta de papa, chicos. ¿Con bastante relleno le gusta? Sí, con bastante relleno. ¿Ahí está bien? Sí, parece un... A ver, a ver. El bobi está complicado. Sí, es medio cachalote. Esperá, a ver. Esperá, lo que tenés que intentar... Está bien, pero... No, tenés que... Tenés que... Ahí, ahí. Posta, tocá, mirá. No, no tengo ganas de tocarle el... Nada, ya. Ahí, ¿ves? Hay que tratar de hacerla puntiaguda, ¿ves? Sí. Ahí, ese... El kebe lleva puntiagudo, ahí. Ah, parece un... ¿Eh? No, no decir... Porque es la forma en la que se hace en el mundo árabe, pa. ¿No es redondo o no puede ser redondo? Podría ser redondo, pero en realidad siempre hay que tratar de llegar a esto, ¿ves? A estos torpeditos. Claro, pero mirá los torpeditos, estos son... Estos, ustedes están haciendo como una especie de... Nosotros hacemos un mega torpedo, porque la masa está muy blandita. El de ustedes está constipado. Pero si no la puedes hacer más chiquitito. El de nosotros, ¿qué hace? Yo te hice un megalodón. No, no, no repito. Claro. Mirá, mirá qué lindo, mirá qué lindo torpedo. Mirá cómo bardea, mirá. Chicos, Justin tiene que hablar. Ah, mirá, Justin tiene que hablar. Sí, ¿sabés qué me pasó? La otra vez fui al cumpleaños del abuelo de mi novia. ¡Oh, Dios! Escuchá esto, no, pará, escuchá esto. A mitad de cuadra hay un kiosco. Sí. Y me dijo, los veo siempre en la escuela de cocina. ¿El del kiosco? Ay, ¿del kiosco? Sí, en Villa Lynch. Villa Lynch. Villa Lynch. Al lado de Will, decime. ¿Cómo se llama el...? No sé cómo se llama el... Pará de Will, ¿viste? Pará, nos sacamos una foto y todo. Chicos, ¿se sacaron una foto? ¿Sos famosos? No, nos sacamos una foto y todo. Sí, sí, sí. Así que le mando un saludo. Bien, bien. Le mando un saludo. Bien ahí. Chicos, estamos creando monstruos en este programa. ¿Qué hacías, Justin, en Villa Lynch? Pará, la gente me dice, Justin, Justin, me dice. No, no, hay que ir. Eso te lo puse yo, así que guachín, el derecho del autor es mío. Acá, mirá, están diciendo que quedaron. Hay que dar par acá, hay que dar par. Bueno, Justin, ¿qué sentiste haciendo del Kepé? Estuvo muy bueno. La verdad que lo voy a hacer en mi casa. ¿Viste? Porque es fácil, no tiene muchos ingredientes. Y como dijo Coco, con el pimiento de Jamaica. ¿Viste? Ah, bien, perfecto. Pimienta. Queda muy bien. Pimienta de Jamaica, perdón. Mandarnos una foto después de tu... Queda muy bien, dice. Molcajete. Molcajete. Me voy a tener que comprar uno igual. Claro, bueno, te vamos a dar, si nos dices, un caje de molcajete. Muchas gracias. Un abrazo para Justin, che, que se contó. Vamos, Justin. Se lo contó para Justin. Muy rápidamente, si querés acompañar esto, ya vamos a recetar. No sé, se esperen, ¿eh? Según más. Hay una salsita que a mí me gusta, no es típica, puede ir o no. Y acá tenemos yogur y le podés poner, gracias, te agradezco un montón, le podés poner yogur natural, no de vainilla, obviamente, que ahora se consigue y mucho, ¿eh? Sí. Y le podés poner esto que se llama tahini o pasta de sésamo. Si vos no conseguís eso, no te calientes, le ponés limón, perejil y está perfecto. ¿Podrías, por ejemplo, también hacerlo con un queso crema? Si no tenés un yogur natural, podría ser. Sí, queso crema con limón, tranquilamente. ¿Te corto acá este? Sí, lo que quería contar es que, sí, Jimé, que cuando vos ponés la pasta de sésamo esta, que es el tahini, que son las semillas de sésamo tostadas y procesadas, siempre se pone duro, se pone denso y ahí tenés que poner limón, sal, pimienta y un poquito de agua para liberarlo. Bien, perfecto. Para que se me aflojo. Libérate. Mirá cómo está esta fritura hermosa que está acá. Qué lindo eso. Mirá. Mirá. Perfecto. Este me gustó, este es el que me gustó para mostrar. Ahí está. Perfecto, mirá qué lindo. Y en esas caceroras que son espectaculares, todas las recetas de hoy están hechas con los productos de Kitchen Elements, que nos invita a celebrar lo real, conseguirlos en los mejores bazares del país o en su tienda online. De Kitchen Elements, desafía a la perfección. Sí. Espectacular. Bien, un poquito de agua, ¿te puedo robar agua de ahí? No va, amigo. Para mostrarles que se aligieron, ¿ya se aligieron o no? Eh, no. Un pelín más, ¿no? Sí, un poquitito. ¿Cómo estás con el agua? Uy, ahora sí, ahora sí se aligreó. No, pero revuelve no lo veis que va a quedar bien. Y si le parece... Ahora sí se aligreó, ¿eh? Ahora sí. ¿Qué, si vamos a la receta? Dale, vamos a la receta. 250 gramos de carne magra molida y para el relleno, 90 gramos de nueces tostadas, dos cucharadas de aceite de oliva, una cebolla, 250 gramos de carne magra y adiviná quién volvió. Media cucharadita de sal, media cucharadita de coriandro molido, media cucharadita de pimienta de jamaica, media cucharadita de comino molido y media cucharadita de canela. ¿Qué pasó con la cucharita media? Bueno, porque la gente tiene una medida, ¿viste? Y además, te digo una cosa, no pudiste anotar todo, lo encontrás en arroba escueladecocina-oficial y ahí tenés absolutamente todas las recetas. Claro. Muy bien. Y si no, le pones medio a todo. Che, qué lindo eso. Bien, la salsita de yogur y pasta de sésamo y hacemos un espejito acá, un espejerli, ¿eh? Ay, espejerli. Y le ponemos tuki-tuki, ¿eh? Qué lindo. De todos, están papá, mamá y los nenitos kepe. Sí, sí, sí. De todos los famosos acá, están todos bienvenidos, chicos. Están muy bien. Es una familia de kepe frito para todos, ¿eh? Sí. No discriminamos a nadie nosotros, mirá. Si vos sentís que todo es muy amarronado, le das un poquito de color. Me gusta, me gusta. Le tirás ahí un cebollarli, ¿eh? Esto es esta. ¿Alguna ojeta? ¿Querés hacer una ojeta de esta? Que ya le dé sin miedo y ponga. Voy acá, ¿eh? Algunos colores. Y si quieren, podemos probar alguno. Sí, sí, vengan todos. Si alguno se anima a probar. El Justin tiene que venir a probar, el PLA, todos tienen que venir a probar, ¿eh? Sí, ¿para quién? Ah, para... ¿Sí? ¿Estás para probar o no? Todos tenemos que probar, ¿eh? Ahora, ¿podemos repartir kepe para todos? ¿Quieren que reparta? Me gusta. Le da una vuelta. Sí, sí. Da una vuelta a vos. Yo voy la vuelta a vos. Dale, Pocho, andale a dejar. Yo voy a sacar uno acá, ¿eh? Estoy malísimo para esto. Bueno, dale, va. Va, 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 va. Dale, Pocho. ¿Quién va a probar? Alguien que no me dejen negar, ¿eh? Guardale uno a Paco. No seré Jimena, pero... Tenía Paco también, ¿no? No, no, no. Ahí tenés, mirá. ¿Qué más vos? Espectacular esto, ¿eh? ¿No te gusta la carne? ¿Alguno no come carne? ¿Qué no van a comer carne? Yo sí, yo como yo. Esto tengo que matar a la mano, dice. A ver. A ver. A ver si te sentís un poquito en Medio Oriente con eso. Una más para el cuaderno. Sí, sí va uno... Es un viaje ida y vuelta. Está bonito, Justin, ¿eh? La mitad que es muy grande eso, ¿eh? Guarda ya. Está buenísimo. ¿Está bueno, Frankito? Estás tenagulado, ¿eh? ¿Qué más? ¿Al control quieren? Guarda con la mayonesita, chiquis. Ahí, Martín, vení, Martín. Los chicos de control. El yogur. Allá, allá. Vení, le des más. Entre vos y tu hermano, Dios mío. No. Ahí, ahí, ahí. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. Uy, espectacular esto. ¿Qué tal está eso? Agarró el papá quepe, te digo, ¿eh? Enorme. Bueno, vamos a mandar al control, porque dicen que lo tenemos que guardar. Dale. Me voy al control, me voy al control a mandar esto. Muy bien. Ya vengo. Me estoy grabando el quepe, te digo, muy bueno, ¿eh? Un aplauso para Coco. Sí, aplauso. Bravo, Coco. Se fue al control. Yo voy a pedir en algún momento alguna cámara que pueda ir al control. Sí, por favor. ¿Puede ser alguna cámara que pueda ir al control? Hoy no, pero otro día vamos a ir al control a llevar a todo el pasillo del canal, vamos a llevar comida para que todos prueben, ¿eh? Quiero que todos prueben lo que hacemos acá en Escuela de la Cocina, porque parece una joda, pero es verdad, chicos, comemos de verdad y cocinamos de verdad. Obvio. Y lo tenemos a Rencito, que... Tampoco sé cocinar. ¿Dónde está Rencita? ¿Dónde está Rencita? Hola. ¡Ay, qué lindo! Hola, muy, pero muy buenas tardes. Hola, Taylor. ¿Cómo estás? Ay, muchas gracias, gente. ¡Qué lindo que estás! ¿Cómo les baila el lunes? Estamos arrancando nueva semana, muchísimas gracias. Nuevo corte de pelo hermoso. Ay, eso. Que me lo dice mi amigo Nano Maldonado, le mando un beso. Está re panchero. Arrancamos la semana. ¿Cómo está con los canjes? Porque me dice que llega el verano. Mamá, claro. ¿Cómo está con los canjes? No, es mejor amigo. Arroba Nano Maldonado en Instagram. Hay que agradecer. Muy bien, hay que... Pero no, es mi mejor amigo. Mi vecino que también me duquea. Mostrá tu corte, mostrálo, mostrálo. ¡Gime! Mostrá tu corte de pelo. Ay, mirá. Ay, qué ganchero. Ay, qué ganchero. No, muestren mi nariz porque... Más rapado en la nuca. Estás bien más linda. Pará, y te hizo la barba, también pene barba. Te hizo no. ¿Cómo les va? Che. No, me la bajé yo, me la bajé yo la barba. Ah, bien, bien. Escuchen, ¿qué onda Mayana Corbetta? No sabemos. No sé escucharla acá en la calle. ¿Quién es Mayana Corbetta? ¿Dónde está? No sabemos quién es. No sabemos. No la conocemos. ¿Dónde está Corbetta? Corbetta está copeteando en México. Que vuelva. Está chapando con Goofy todavía. Claro. No sabemos en qué momento va a volver. Está escuchando música. Claro, creo que vuelve y se va a San Pablo también, ¿no? Uno como sí. Ah, bueno, chicos, acá tomense vacaciones cuando quieran, ¿eh? No, no. Hablame de canje. Hablame de... Esa vio dos minutos de tenis y ya está robando por todo el país. Cada uno con su curro acá. Por afuera también, qué tremendo. Y bueno, ¿qué va a ser, chicos? Por favor. La vida es una. Y nosotros estamos en la calle, Jimé, porque... A ver. Mi lugar es en la calle y me vine acá. Estamos en la zona de Villa Luro. Teníamos como debate porque veníamos en el viaje hablando con nuestro cámara, querido, acá Mauricio y también con Roló, porque me dice, estamos en Floresta y estamos en Flores. No, la cuestión es que estamos aquí en Villa Luro. Ah, dicen que de Flores y Floresta hay una diferencia. Está en Villa Luro. Claro, está en Villa Luro. Claro. Hola, chicos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Escuela de Cocina. Se me fue un poquito el retorno. ¿De dónde vienen y a dónde van? Venimos de Floresta y vamos... Ah, ven, ahí está. ¿De dónde son ustedes? Son de Floresta, acá del barrio. Porque está la duda siempre entre Flores y Floresta. ¿De dónde son ustedes? ¿De dónde son de Floresta? Floresta, sí. Floresta, matrimonio, casados, novios, hermanos, puñados. Novios, hace un año. Novios, hace un año. Son re jovencitos igual. ¿Cuántos tienen? 35. 35 igual. Ah, no tanto, bien. ¿Tu nombre? Carolina. Carolina. Matías. Carolina y Matías, ¿conviven? No. No convivirían. Ah, mirá la diferencia, Jimé. No contundente y él, todavía no. Si es por dos, convivirían. Obvio. ¿Qué es lo que te retina no convivir con él? Pará. Es que estoy acostumbrada a estar sola. Y bueno, ahora... Está acostumbrada a estar sola. Pará, pregunta. O sea, convivirían... ¿Algún consejo que le quieras dar, Jimé? No, no, quería saber una cosa. ¿Convivirían? ¿Él quiere convivir en la casa de ella? ¿O quiere que ella conviva en la casa de él? No quiere pagar más alquileres. ¿Vos te gustaría que ella vaya a vivir con vos o vos con él? ¿A qué casa se mudaría? A la mía. ¿Vos y con tu familia? Sí, por ahora sí. ¿Cómo? ¿Número de integrantes en tu casa? No, hoy somos cinco. Somos cinco. Somos cinco. ¿Y ustedes? ¿Cuántos son en tu casa? Lo mismo, cinco. O sea que en caso de convivir, tienen que irse a una tercera casa. Sí, exacto. A una tercera casa, claro. Son jovencitos igual, así que están muy bien. Claro. Les quiero consultar, ¿cuál es la verdura que más le gusta o lo que más consumen? Porque viene a cuento lo que vamos a vivir hoy acá en Escuela de Cocina. ¿Cuál es la verdura o hortaliza que más consumen? Calabaza. Mirá, la calabaza. Bien. Ponto para la calabaza. Ustedes, chicos, en el piso, ¿cuál es la que más consumen o lo que más le gusta? Batata. No, porque que te gusta es una cosa que consumís es otra. Porque te puede gustar una y consumir otra. Batata bonito, de verdad, les digo. Broccoli. Bueno, la que más le gusta. Tomate. El tomate es una fruta. Tomate es una fruta. Los alcauciles me gustan. Es buen tiro, Coco, con la pregunta. Los alcauciles. Los alcauciles. Y acá... ¡Hola, segunda tía! ¿Cómo es tu nombre? Mónica. ¿Cómo estás? Mónica. ¿De dónde sos, Mónica? De acá, de Capital, de Voto. De Devoto. Mirá, justo vinimos con la consigna del día. ¿Cuál es la fruta y verdura que más consumen? ¿Sabés cuál es la verdad, la verdad de la milanesa? Esta, porque es la única que pongo en la olla. Muy bien. La sopita, claro. Y tomo. La sopita, muy bien. Ah, como tipo sopita. A mí no tiene de cocer. Cocinar. Ah, te confundí. No, te confundí, te dio el programa. Entonces, ¿por qué estoy en parte de cocina? Claro, le gusta cocer. La única que me gusta es porque soy Mónica Gutiérrez. Entonces, ahí sí me llaman porque piensan que soy la periodista. Ah, ¿por qué te llamás Mónica Gutiérrez? Exactamente. Ale, le mandamos un beso a Mónica. Que es una genia. Si te llama Mónica Gutiérrez, sí, sí. Pero chicos, la verdad que Jime, te amo, te aviso. Sos una genia. Gracias. Si te llama Mónica Gutiérrez, te confunden con la periodista. Tal cual. Estás escuchando a Jime, te mandan muchos besos, Jime. Beso enorme. Contame qué compraste, porque te veo como cargada. Les cuento que le pido al verdulero siempre que me lo corte para no tener menos esfuerzo. Claro. Y no, pero voy al verdulero de al lado, papá. Ah, y voy al lote y le pido. Y sí, mi amor, porque acá es más barato. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo me llaman? Hola, hola, hola. Papá, muy bien, Mónica. La compra inteligente les llamamos. Para, y al verdulero que le corta el zapallo. Para, ¿cuenta banana, mamita? Y sí, es lo único que como. Para, pregunta. Y después jugo de naranja, sopita y a otra cosa mariloche. Sopita de la cama. Pregunta. Yo pensé que era mariposa, pero. Al verdulero que le corta el zapallo, ¿le hace alguna especie de agradecimiento? O sea, le lleva algo dulce, algo de seguro. Al que te corta el zapallo le haces alguna gentileza, alguna retribución, algún regalito. No, 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 no. Lo hace buena onda. Y más vale, porque soy buena vecina. Mucho bolatito o algo, chicos. Hola, Mónica, Mónica, por la avisémonos. Para, para, para. Estado civil. Te regala manzana, tenés que llevarle la tarta. Separada. Pero estás separada y el verdulero. Es un señor muy feo. ¡No! No, señora. Pobre señor. No, no, estáis. Estaba ahí mirando todos los videos que estaba pidiendo para ver. No, él no ve. Pero, espérale, es un regalo, algo. ¿Para qué? Pobre, hombre, que te corta todo. ¡Es el severo! Pero, pero, ¿vos no le compras la... Algo le compro. Ah. Cuando estés muy apurada, porque es más caro que todo lugar. Ah, claro. Es que ibas con todas las cosas cargas. No, 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 no. No, 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 no. Saco el... Lunes sin filtro, chicos. A ver, me da... Viste, la cara de Geoconda. Ah. La cara de Geoconda. ¿Cuál es la cara de Geoconda? ¿Cuál es? Ah, ¿cuál es la cara? Ah. Ah, no, chicos. Chicos, mañana salimos de todos lados. Bueno, ya. Agustín. Claro, claro, muy bien. La amo, la amo, la amo. Saludamos, bendita, rezo. Mónica. Un abrazo. Si sabe cocinar bien acá y encajate, digo. Bueno, Chá, ¿qué vas a hacer con todo esto? Sopita de la cama en una semana. Te tiene que rendir. Y sí. Sopita de la cama. ¿Y vivís sola o acompañada? Sola. Sola, digo, para... No, lo que pasa es que cozo mucho. Yo hago... Ah, bueno, decís yo. ¿Qué sé yo? De más. Ah, mira. Tengo poco tiempo para cocinar. Claro. Por eso yo cocine. Claro. Chau, gracias, ¿eh? Un beso a todos. Gracias a vos. Gracias por la onda. Gracias. ¿Eso es un amor, eh? Gracias, Mónica. ¡Andima! Buenas tardes. Yo soy la hormiga atómica. Quiero saludar a mi hijo que se operó el sábado. Que se mejore pronto. Hijo, mi amor, te amo con toda la alma. Mandamos un beso. Pero debe estar mirando a Coscu. Ah, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Gustavo. Un saludo a todos Villalú. Acá del barrio. Buen casco, ¿eh? Muy bien. Buen casco, ¿eh? La hormiga atómica. Claro. Chicos, qué lindo. ¿Sabés aquí eso ha parecido también a Pablo de León? Uh, mirá vos. Al periodista Pablo de León. Aquí en la tarde. Hola, mirá. Es un programa bus de saludos. Bebé, mamá y perro. Muy buenas tardes. Mirá lo que es. Ay, es un hermoso. ¿Lo podemos mostrar a tu hijo? ¿Cómo se llama? Juan Bruno. Bruno. Chicos, una larga. Le quiero poner a mi hijo, Bruno. Buen tamaño. Ay, no. Chicos, hermosos. Miren lo que es. De ojo, ¿no? Ay, lo que es ese bombón. Chicos, por favor. Ay, qué lindo. ¿Cómo es tu nombre? Cintia. Cintia. ¿Cuánto tiene Bruno? Va a cumplir ocho meses, serán diez días. Ay, me muero, divino. Está enloquecido. Hola, mi amor. Presentar a Malvinas. ¿De qué signo es, Bruno? Ariano. Está muy lindo para Malvinas. Ariano. Está lindo para Malvinas, ¿eh? Yo le voy a presentar a mi nietita. Qué lindo que está pronto. Ah, todo. ¿Y él de qué signo es? Yo te entiendo. Qué celoso, ¿eh? Qué lindo. Qué lindo. Me llame los pies. Pará, quiero hacerle una pregunta. Quiero hacerle una pregunta. ¿Al perro? A Cintia, le quiero hacerle una pregunta. Porque me pasa ahora que parece que... Aguante, que me interrumpe. ¿Cómo es tu nombre? Mónica. Ah, Mónica, vamos a decir, aguante, Jimena. Mónica, con la renera de Riz, me vuelvo loco. Gracias. Ay, hermoso. Chicos, pará, le quiero hacerle una pregunta. Porque viste que... Decime, Jimena. Viste, contale a Cintia que yo fui abuela hace poquito, que tuve una nietita, y tenían, tienen ellos una perrita, una salchicha, que está muy celosa de la bebita. Hay que acostumbrar a los perros a las nuevas vidas. Claro, es normal. ¿El perro de ellas estuvo celoso cuando nació? Los perros y los celos, preguntas, Jimena. ¿Estuvo celoso tu perro cuando nació? No, para nada. Al principio tal vez lo ignoraba un poco, pero ahora es re protector. Ay, qué lindo. No, es totalmente protector. ¿Cómo se llama? Se le acerca una persona y... Igual Togo es súper amable, pero es un perro súper protector con el nene. Qué lindo. No, no, duerme con él en la cuna. Ay, qué lindo. Lo bañamos y lo baña él también. No, no, no. Hay que integrarnos a las mascotas. Muy bien. Qué lindo, me encantó. Exactamente. Sí, nosotros lo primero que hicimos fue hacer que lo olfatea apenas lo trajimos y que esté con él para que lo reconozca también de su manera. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué dicen? Que hay que llevarles un pañal. Eso, que hay que ir dejando pañales en la casa. Sí, nosotros le llevamos un pañal cuando nació Melba, la perrita, estaba en la casa. A nuestra le llevamos un pañal de la bebita recién nacida para que como que la vaya oliendo, pero igual está un poco celosa. Re contenta la perrita que le lleve un pañal, el chico. ¿Cómo no le va a querer al nene después? Mirá, ahí tenés esa salchicha, ¿o no? Sí. Qué lindo, mirá. Esa es una salchicha, amiga. Sí. Mientras que se acomoda esa por esta con la cocina. Es una salchicha, chicos, por la escuela de cocina. Es una salchicha. ¿Cómo se llama? Coco. ¡Coco! ¡Está prescindiendo la canal 9 de Coco! ¡Ley, tiene otro! ¡Ley, Coco! ¡Hola! ¡Apareció otro acá! Perro de Coco. Perro de Coco. ¿Van al veterinario? No, divertimos a barato acá, por suerte. ¿Y el otro cómo se llama? Greta. Greta. ¿Qué nombre es el otro? Greta. Pepe. Pepe. Tienen dos perros, unos se van todos al veterinario. Qué hermoso, buena familia. No, no es que yo no sea perro. ¿Qué lindo es ese, me encanta. La pregú... Hermosos Greta y Coco. Coco. Bueno, que les vaya bien, ¿eh? Gracias por la onda. La gente para, frena. La gente no tiene hijos. ¿Qué? 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 ¿Sí? Hola. Hola, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? Claudia. Claudia, bienvenida a Escuela de Cocina. Giro, giro vuelta. Me encanta Escuela de Ojo. Está como yo. Galletita de... I love New York, dice ahí. I love New York. Ah, bueno, 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 bueno. No, justo que quería hablar. Ahí huele. Porque están en Nueva York, viste que decía ahí la New York. Sí, claro. Está lejos, chicos. Está lejos. No, 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 me encantan las mascotas, ¿eh? El portal de... El portal de las mascotas por Escuela de Cocina. Hagamos uno con Paco y Javito. Un momento, chicos. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un consejito y ahora volvemos con Renzo, ¿eh? En este programa siempre te damos las mejores recetas. Ah, y acá lo tengo. Te damos siempre las mejores recetas de cocina. Hoy, además, tenemos una muy buena receta para aliviar el dolor de cabeza y el malestar. Rezaquit. Elegí Rezaquit y elegí Sentirte Bien. Rezaquit. Te resaca el dolor de cabeza y el malestar. Rezaquit. Te resaca adelante. Elegí Rezaquit. Dependiente de Violeta Cosméticos, en la campaña 17 o 18 recibís la bolsa de incorporación gratis con todo el material para comenzar tu proyecto. ¡Qué lindo! Claro que sí. ¡Qué lindo Violeta Cosméticos, chicos! Hermoso. Sí, sí. Está bueno porque viste que uno necesita siempre un manguito extra, acete revendedora y vendé Violeta Cosméticos. ¡Viene bárbaro! Escuchame una cosa. Muy bien. Bueno, atención, gente de budín, de ricota y limón. Nos metemos en el mundo de los budines, en el mágico y hermoso mundo de los budines. A sumergirnos de cabeza en ellos. ¿Bien? Buena. Nada más placentero que la casa huela a budín. Sí. ¿Viste? Cuando decís que no hay nada para tomar el mate, no hay nada para... Un budincito rápido siempre es garpador, ¿o no? Que te reciban con un budín es algo mágico, ¿eh? Algo mágico. Sí, sí, sí. Bueno, budín. Este budín está bueno. ¿Por qué? Porque tiene ricota. La ricota que te va a ayudar, te va a dar humedad, te va a dar esponjosidad, te va a dar un montón de cosas que a veces los bizcochuelos, otras tortas... No tienen. ...se colardas, ¿viste? Sí, muy bien. Entonces, arrancamos. Igual te voy a dar opciones porque si no tenés ricota lo podés reemplazar, ¿eh? Perfecto. Tenemos tres huevitos ahí. Tres huevitos, 180 de azúcar y 100 de aceite. Es una parte de manteca, es decir, si tengo 100 de aceite... ¿Puedo interrumpir? ¿Puedo preguntar? Sí, Coco. No, no, es algo importante. Yo creo que el aceite le da más humedad. ¿Qué sentido? Sí, para mí... Además, ¿sabes una cosa muy importante? Que si este budín vos lo vas a guardar un tiempito, te dura mucho más con aceite que con manteca. Se pone rancia la manteca. Exactamente. Más ahora que vienen los días de calor, justamente hace como de conservante natural entre el azúcar y el aceite, queda mucho mejor. Muy bien. Escúchame, no, te iba a decir algo, me olvidé. Del aceite y la manteca, estábamos en eso. Salga, salga. La tercera parte. Si yo uso, gracias Coco, una tercera parte, te recomiendo que uses y que no quieres usar aceite, usas manteca. O sea que si usaste 100 de aceite, Fabiana, ¿cuánto usas de manteca? No, no, no. A ver. Y 30, 30, 32. ¿30 de manteca? Claro, una tercera parte de 100 es 33. 45. 33. 33,3. Periódico. Periódico. Exactamente. Bien, ahí vamos, ahí nos entendemos entre todos. Muy bien. Incorporo acá ralladura de limón. Estaría... Sí, voy a traer uno, le voy a pasar... Habría que pedirle a Corveta. Ah, Corveta, que entre tequila y tequila traiga uno. Sí, entre tequilazo y tequilazo que traiga un microplane de estos. Hermosa campanita de... Campanita. A ver, este me va, este arroz. Sí. Muy difícil, ¿no? Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí quiere, ahí quiere, ahí quiere, ahí quiere. Un campanario, bien. Un campanazo de limón rallado, obviamente. Es limón, te va a dar un montón de aroma a la ralladura de limón, ¿eh? Bien. Así que, ¿qué no es el placer limón? Por mandarina podés. Por naranja. Por naranja podés. Muy bien. Por pomelo nunca probé, pero si tenés ganas, probá. Por Lima. Acá dice la ninja Lima. Qué linda que está, ¿viste? Está hermosa. Bien, claro, ¿cómo no? Hace un montón que no se ve en bergamota. Ahora se está yendo igual todo lo que es de semilla y arranca todo lo que es la fruta de carozo. Carozo. Pero ahora hace mucho que no se ve en bergamotas en ningún lado. No, es verdad. Cortémosla acá, por suerte. Chicos, volvamos. Mirá qué linda que es, voy a empezar esto. Claro, ahí está Lilianita. Muy bien, perfecto. En Escuela de Cocina vivimos nuestros electros porque probamos nuevas recetas, descubrimos nuevos sabores y creamos momentos únicos. Procesadoras, batidoras, licuadoras, mixers, líneas de desayuno, cocción y mucho más. Prepará, disfrutá, compartí. Pensé que ya vio. No, no, no. No, es que me quedé pensando en la bergamota. ¿Será por eso que no la vemos más? Es un injerto entre mandarina y naranja. Naranja. Entonces, por eso uno está como, viste que es como una mandarina otra grandota que tiene como la cáscara pegada. No sé qué dice el chino de la bergamota, pero es así. No, bueno, se usa mucho en la esencia para un té que es muy rico, que es el té famoso Air Grey. ¿Viste lo has probado? Air Grey tiene bergamota. Se usa la bergamota, de verdad. Se usa la bergamota. Sí, sí. Perfecto. Se escucha la risa del... Se escucha el guasón en cucarachas. Qué malvado. Bueno, atención, arrancamos. No se pierdan. Huevos, aceite, azúcar, ralladura de limón, esencia de vainilla, ¿ok? Un chorrito siempre te va a ayudar en sabores, aromas. Me gusta. O sea, querías que nos enchufemos, no, ahí abajo, perfecto, muy bien. Jugo de limón, obviamente, más o menos acá tengo unos dos limones. Sí. Depende de la época y depende de cuán jugoso esté tu limón. Viste que a veces que el limón... Se colarda. Se colarda. Cantidad necesaria, exactamente. Tengo 150 de ricota que no vas a drenar, no vas a sacarle líquido de nada. Así como viene... Así como que viene cremosita, va. Adentro. Perfecto. No tenés ricota, querés usar... Queso crema, por ejemplo, yogur. Queso crema, yogur de vainilla, por ejemplo. Yogur. Sí, claro que sí, absolutamente. Bien. Vamos bien. La ricota para mí te va a dar un poquitito más de cuerpo, un poquito más ristia y está bueno eso. Así que no tengas miedo, queda muy bien. Además es re económica la ricota, viste que... No, y hay que usarla, es verdad, porque además con esto te sale un budín y podés usarla para el relleno de una tarta, por ejemplo, de un raviolo, de lo que quieras. El salteado de espinacas con cremita y ricota. Exactamente, espectacular. Así que con una ricota de medio kilo te haces dos recetas. Ahí va. Está bueno eso, eh. Exactamente. Mezclo, mezclo, mezclo. Esto es mezclar. No hay nada, acá es simplemente mezclar. Es muy sencilla, sale o sale, es la clásica de sale o sale. Atención acá, importante, tengo harina leudante. Bien. Yo nunca me confío con harina leudante. Bien, me gusta, me gusta esa actitud. No me confío, le agrego una cucharita de polvo de hornear. Bien, me gusta. Carbonato de sodio, si tenés, metele también, ¿ok? Sí, últimamente las harinas leudantes vienen medio falladongas, ¿eh? Bueno, por eso, ¿viste? Me gusta poner un poquitito. Escriben mucho diciendo que por ahí le pusieron harina leudante y no les levó el budín o la torta. Así que por ahí el refuerzo está bueno. El refuerzo nunca está de más. Un poquito, no mucho, ¿eh? Un toque, un toque, porque si no, si ponés mucho, se pasa y quedan como unas burbujas adentro. Sí, sí, sí. Se te deforma todo el budín y... O te chorrea, o sea, crece mucho y te queda... Paquito, te hago una consulta. Sí, amigo. ¿Cuál es el motivo por el cual tú le agregas el polvo de hornear? ¿Qué es lo que pretendes de la receta? Te lo cuento de vuelta si recién te enganchás, Nico. Dale, por favor. ¿Te habías colgado, hermano? ¿Qué pasó? No, no. Me gusta que preguntes. Nos requeremos acá, chicos, como equipo. Narnia, no se lo pensaba. Hay veces que la harina leudante viene flojada, viene vieja, se puso vieja, o quizás no es buena calidad, o no confías directamente. En ese caso, vos te asegurás que con una cuchara de polvo de hornear esto tiene que funcionar. Una cuchadita, claro, perfecto. Igual no respondiste lo que te dije, o sea, que tampoco me entendiste, pero gracias, Paco. ¿Cómo fue la pregunta? Claro, la pregunta es qué es lo que vos buscás, para qué le agregamos el polvo de hornear. ¿Pero me estás escuchando o está en otro canal? No, vos no me estás entendiendo. No, no, no. Miren qué importante, porque somos cuatro y no nos podemos poner de acuerdo, imagínate. No, una locura total. ¿Soy yo o sos vos? Si querés le respondo yo. No soy vos, soy yo. No, supuestamente es porque la harina de hornear trae un porcentaje de algún agente que le hace levantar la mezcla. Eso, gracias. Pero él cree que a veces puede estar vieja harina de hornear, no levantar, y por la duda le agrega por encima de eso harina de hornear para que crezca. Perfecto, Paco. Para asegurarse un crecimiento, ¿no? Más o menos. Gracias, poquito, gracias. Ahí está, bien, bien. Gracias por venir, Coco. Muy bien. Gracias por venir. Bueno, está esto, a ver, es medio un tiktok, pero pará, tranquilo, porque hay que hacer el glacé y hay que hablar un poquito de cosas. No, bien, bien, medio tiktokeada la receta, ¿no? No, 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 está muy bien, está muy bien. Una vez que mezclaste todo, todo, todo bien mezcladito, no te quedó ningún grumo, bien, ahí fijate siempre que no te quede ningún grumito dando vuelta, dale, dale, dale. No te confundas que si ves un grumito es la ricota, ¿no? La ricota, claro, claro, claro. No llegó a dar claridad, que esté el grumito de ricota dando vuelta. Bien, perfecto. Tengo un molde estilo sabarín, que está enmantecado, está bueno este molde. Me gusta porque este molde te cocina generalmente más parejo, ¿por qué? Está bueno. Tiene este hueco en el medio que permite distribuir el calor. Claro, está muy bueno. De manera uniforme. Sí, sí. Muy bien. Estamos bien hasta acá, entonces. Perfecto, muy bien. ¿Cómo teníamos Mariloche? No, tremendo, tremendo como nevó, impresionante. Impresionante. Así que mucha gente que nos ve, chicos, es la primera vez que hace rato que me pasa que me dice todo el mundo que nos ve. Impresionante, desde todas las provincias estaban ahí. Le mando un beso enorme a una empresa muy grande de seguros. Ah, mirá. Y de Wilde. Mucha gente que nos ve. Y en el aeropuerto mucha gente también. En el aeropuerto mucha gente. ¿Dormiste en el hotel de Soya o tuviste miedo? Dormí en Soya o no. Viste que ahí es un hotel muy antiguo, que tiene historias medio raras. Ah, no, no sentí nada, la verdad. No. La verdad que no tenía. No te cruzaste al hombre en la nieve, ¿verdad? No, la verdad que no. Y eso que dejé un poquito la ventana abierta, porque me dijeron, capaz que se te gana algo. No, la verdad. Dormí como un bebé. El abuelito bien. No, el abuelito. Pensé que por ahí iba a haber el abuelito o algo. Nada, che. No, yo toda la vida lo busqué y nunca lo encontré. ¿Nunca lo encontraste? Me encantaría verlo. Me encantaría verlo. Yo me metí inclusive en el abuel guapí y dije, acá hay una roca. ¿Te metiste adentro vos? No, no, chicos. En un catamarán. En un catamarán. Porque llegábamos a una isla que se llama Isla Victoria, donde hay un lugar que se llama Piedras Blancas, y ahí cocinábamos. Los llevaban a todos de sorpresa y la sorpresa era Taylor. Pero nos llegó, llegué yo. Llegó la abuela. Estaban esperando a Taylor y llegó la abuela de Taylor. Sí, la tátara de abuela de Taylor. La tata Taylor. Así que bueno, pero pasa que en una isla te da lo mismo que llegue cualquiera, ¿viste? Era como que llegué yo, la rubia, ¿viste? Te vemos siempre, claro. Más o menos. Te vemos siempre en la novela, no tenías ni idea. Pero bueno, muy bien. Horno. Escuchame una cosa, horno. Arrancá con horno bajito. Es una masa densa, una masa que necesita tiempo. No lo arrebates, ¿ok? Horno bajito. ¿Cuándo es horno bajito? 150. Andá llevándolo. Siempre, como dice Jimena, no evita el shock de temperatura, que se abrise el horno ahí, por lo menos a los primeros 30 minutos, tratá de no abrir el horno. Bien, perfecto, perfecto. Y siempre la técnica, para darte cuenta, es le clavas un palito y sale seco, ya está. Perfecto. O la punta de un cuchillito, ¿no? O la punta de un cuchillito, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, uno de esos. Muy bien. Tiempo de... Es un budín, este es chiquitito, mirá. Este chiquito debería estar... Horita. Una hora debería estar. Perfecto, perfecto. Puede que demore más, depende de tu horno, sí, puede que sí. Chicos, qué lindo budínazo. Mirá qué lindo este budín así. Lindo budínazo, ¿eh? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Yo tengo una técnica para el glacé que capaz que estaría buenísimo. No, dice que está medio negrito el chino. No, 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 no repitamos. No, no repitamos todo. Siguen las autoridades, pero siguen porque comieron el kepe. Dicen que se habían ido. Ah, ¿están las autoridades ahí? Ah, ¿quiénes son las autoridades? Es él nomás. No sé si los puedo nombrar, pero... Ah, bueno, no los nombremos porque son innombrables las autoridades. No la duda. Escuchame una cosa. Contame. ¿Sabés qué? Yo hago el glacé de esa famosa Starbucks, ¿viste? Sí, de la cadena de cafés. De la cadena de cafés. Y le agrego un poquitito, una cucharadita de manteca a penitas. Me encanta tu técnica. Y entonces te queda con el glace un poquito más espeso, que se seca a penitas por fuera y adentro queda húmedo. Está muy bueno. Se contiene, me encantó esa tinta. Se contiene, exacto. Un poquito de manteca fundida tiene que estar, ¿no? Medio blandita. Medio blandita, no, sí, un poquitito apenas de sacada de la heladera, digamos. Así como media pomadongui. Está bueno, se te ayuda así a sostener el glacé, básicamente. Sí, exactamente. Bueno, azúcar impalpable, más o menos 250 gramos y le vas agregando jugo de limón, bien, de a poquito, de a poquito, con cariño, tratá de no pasarte, tenete un poco más de azúcar inolable a mano por si te pasaste, bien. Siempre se te hago, es como la clave, de repente se te hago achentón, le tiraste un poquito de más y chau. Es traicionero el glacé, ¿viste? Hay que calcularlo ahí porque es como que toma sus cositas. ¿Qué pasó? No, que dice que eras vos. Y después le vas buscando el punto según quieras vos también, ¿no? Que es un poquito más, que corra, que es un poquito más. Este está espesito. Se parece un helado de limón. Me gusta espeso a mí, me gusta que quede espeso y que estirarlo y que no caiga tanto, ¿viste? Me gusta, me gusta. A ver, ¿cuál decoramos? El que quiera vos. Yo creo que este que está más negrito y... Para que la autoridad del canal dice que está... Para vos. No, pero es el monitor, no está negrito. Es el monitor, ¿eh? Sí, chicos, bajan en la saturación. Sí, es el de la luz. Ajusten el contraste y está... Igual no les va a llegar al control, porque cuando bardean así no les llega. Che, pará, a Corbeta le ponen música sexy cuando hace esto. A mí me pusieron... ¿Querés un rock? Poner una música sexy. Ahí va. No soy Corbeta, pero tengo lo mío igual, ¿eh? Claro, bien, Paco, sí. Después te pruebo sexy si querés. No por nada, no por nada, Marinita sigue en pie. Sigo marinando. Seguís marinando hace cuánto, ¿ocho? Hace ocho añitos. No, por eso. Algo debes tener, Paco. Claro, tiene claritos ahora. Lo rey y simula igual, pero... Gracias, bebé. Ahí va. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, claro, quedó como... Chorreó como de un lado un montón y de otro... Ah, mirá las pieles de... Ah, esa de Coretta es clave, ¿eh? Cascaditas de limón. Ahí lo llevaste a niveles del hotel donde estuvo Jimena. Claro, para vos, Corbeta, que nos estás mirando de... Y ven, ya bollado lo llevaste ahí. Qué detalle, estás en todo, Florcita, ¿eh? Para vos. ¿O quién fue esta? ¿La anilla? ¿O fue la color? Chicos, qué rico esto. ¿Quieren ir a la receta y después cortamos una porción? Sí, claro que sí. Lo que vos digas, Paco, vamos. Vamos, budín de ricote de limón vas a necesitar ricota 150 gramos, jugo y ralladura de un limón, harina leudante 300 gramos, una cucharada de polvo de hornear, aceite 100 centímetros cúbicos, tres huevos, azúcar 180 gramos, una cucharada de vainilla, esencia de vainilla y para el glacé 250 gramos de azúcar impalpable, jugo de limón, cantidad necesaria. Muy bien, poné una música sexy a Paco que va a... Tomá. Va a... Hacemos otro acá, pero... Pero ponete sexy a ti también, Paco. Ponete sexy a ti, hacía algo. ¿Eso es sexy? No, no, no. Conectate con tu lado sensual. Claro, conectate con tu lado sensual, Paco. A ver, hacía algo. No sabría... Igual guarda, porque puede hacer una que nos puede sorprender a todos. Mirá que Paco viene con sorpresa. Tampamos las imprudencias. No, vamos. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Se sorprendería. Muy bien. Voy a cortar uno, chicos. Corto este. Sí, 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 corta, corta. Corto, corto. Acá le podemos poner, ahí va, ahí va. Sí. Que no se corte. Parece que va a agarrar una dermatóloga. Se haces así, no haces así. Qué bien que está, chicos. A ver, eso. Es muy lunes. ¡Oh! Pero qué humedad. Ahí está. Qué humedad, hermano. Qué budinazo. ¿Quién quiere probar? Yo. Todos, todos. Voy acá, director, ¿eh? Voy acá. Todos. Chicos, en el control tiene un hambre el ojo. Tremendo. En control está bravo hoy, ¿eh? Ay, mirá. Uy, se cortó la punta. Buena, que no se corte. Le voy a sacar esto porque no voy a poder... Está medio durita. Sí, sí. No, tiene, te digo, ya desde acá se ve que está bien húmedo esto. Está la ricota, se hace sentir, ¿eh? Esto lleva aceite, a ver. Ahí está, ahí viene. Siente aceite. Está bien, no es tanto. Está muy bien las proporciones, che. Muy buena. Espectacular. Bueno, vamos a probar. Un aplauso para abajo. Lo has dado todo, ¿eh? Maravilloso, chicos. Está buenísimo. Espectacular. Y te voy a contar, en un país con la tradición láctea como la Argentina, el desafío siempre es mayor por este motivo. Barras, aire. Y estamos de vuelta en la Escuela de Cosmos. D-G-Caps. D-G-Caps. Ahí está. Muy bien. Porque todo el mundo... ¿Cómo estás, Gaby? Como la gente me pregunta de las enzimas digestivas. Cada vez más. Mirá, vos sabés que una de las principales causas que estoy viendo es, doctor, todo me cae mal. Sí. ¿Cómo, Lina, me cae mal? ¿Por el estrés también? ¿Puede ser que...? El estrés... Bueno, las causas de falta de enzimas digestivas, una es de las tres, una es después de los 40, 45 años, nos cae el 50%. Están todos en el horno acá, todos en el horno. Claro, cae la mitad de las enzimas digestivas que son fundamentales para digerir el alimento. Vos sabés que no solo la masticación, el ácido clorhídrico del estómago, sino también las enzimas que se generan en el páncreas, ¿no? Es muy importante que actúen ahí en el intestino delgado y cuando caen a la mitad genera hinchazón, pesadez, a veces incluso eructos, gases, bueno, la gente se siente mal. Y eso es una de las principales causas. Entonces, la enzima digestiva, dije Caps, es una muy buena opción. Lo bueno es que son 11 enzimas digestivas que te ayudan a, digamos, a que vos te sientas bien cuando comes hidratos de carbono. Escuchen bien, la gente está al otro lado porque mucha gente mira... Después me preguntan en el Instagram, chicos. No, no, este programa se mira muchísimo y mucha gente... Todo el tiempo me pregunta, hidratos de carbono serían las harinas, las grasas, por ejemplo, los lácteos. Dentro de la DGCAP tenemos lactasa, que es la enzima. Vos sabés que el 80% de los argentinos tenemos déficit de lactasa, tenemos intolerancia a los lácteos. Tenemos para las proteínas también, entonces para digerir proteínas, hidratos de carbono, grasas, se toma la DGCAP antes de la comida principal. Vos sabés que si vas a comer una comida... ¿Cuánto tiempo antes, por ejemplo? ¿Media hora? No, no, media hora no, inmediatamente antes, ahí cinco minutitos antes. Incluso si la comida no es muy caliente, podés abrir la DGCAP y poner las enzimas. Genial. Claro, tiene enzimas naturales, un blend, vamos a decir, de 11 enzimas naturales con vitamina E, que lo que te genera es, por ejemplo, gente que tiene digestión lenta, gente que tiene, por ejemplo, fatiga. Hay gente que le falta la concentración porque al no absorber los nutrientes, verdaderamente necesitan enzimas digestivas. También está de moda últimamente el tema del SIBO. Ay, doctor, tengo SIBO. No, en realidad lo que te faltan son enzimas digestivas en la gran mayoría de los casos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Descartando, descartando, úlcera, gastritis, toda enfermedad, digamos, orgánica del intestino delgado, damos las enzimas digestivas como prueba terapéutica. ¿Cómo se toman? Una antes del almuerzo, una antes de la cena, por lo menos por dos, tres semanas, y vas a ver si es realmente el problema. Perfecto. Son de venta libre, son aptos para celíacos, lo que tienen que son cápsulas gastroresistentes, ¿qué quiere decir? Pasa, porque como son enzimas, tienen que sobrevivir, entre comillas, al estómago, que es un ambiente muy ácido, y llega al intestino delgado, y ahí es donde esta innovación del laboratorio de Framian, que es la cápsula gastroresistente, pasa por, digamos, por el estómago y llega al intestino delgado y hace la acción de las enzimas digestivas, te va a dar una sensación de bienestar después de las comidas, y verdaderamente mucha gente ya lo tiene como, bueno, vamos a un casamiento. Una cápsula antes de cada comida, y por ejemplo, tengo un casamiento o tengo, claro, dos. Te clavas dos, sí, te clavas dos, dije caps, antes de cada, en ese, de un gran festín, una gran comida. Claro. Sí, sí, es para repartir, por ejemplo, antes de cada programa acá. Ahora que vienen las fiestas que uno tiene, por ejemplo, todos los días de despedida, ahí están, mirá, acá ya se están repartiendo las digestivas, ¿no? Sí, está muy bien. Mirá, mirá, ya están... Ahora que vienen las fiestas es una muy buena opción, porque la gente, la verdad es que de venta libre no hay muchas opciones, y aparte, que tenga la patente original de los estudios clínicos, porque esto está respaldado clínicamente, si bien nosotros estamos charlando acá... Lo conseguís en farmacias. Se consigue en farmacias, es del laboratorio Framia, se llama DGCAP, y está respaldado científicamente. O sea, los estudios clínicos dicen que sumar enzimas digestivas, luego de los 40, 35 años, verdaderamente mejora la digestión, mejora el bienestar posprandial, lo que son síntomas digestivos como eructos, gases, a veces hinchazón, mejora muchísimo con la DGCAP. Así que pruébelá, cualquier cosa me consuelo. Yo en Labman Salud voy a poner... Labman Salud. ...preguntas, dudas, DGCAP, y ahí les voy a contestar a todos, porque desde el programa de Quime... Este se ve mucho, es como... Trae suerte, te programas, trae suerte. Ahí también podés repartir, DGCAP. Ahí tenemos que llevar a la mesa, a la mesaza tenemos que llevar a DGCAP. Chicos, me voy acá porque lo tenemos a Rensito en el móvil. A ver, Rensito, contanos dónde andás. Exactamente. A ver, Rensito. Hoy tenemos un móvil totalmente distinto, Jimé, y está buenísimo. Hola, estamos de vuelta acá. Les cuento que estamos aquí en la zona de Pisa Loura y nos vinimos a Aquagarden, que es justamente una compañía que se dedica al hidroponía, perdón. Claro, hidroponía. La agricultura, la hidroponía, que es el cultivo también hidropónico, que está muy interesante para conocer. Hay mucha gente que no conoce, yo soy uno de ellos, y por eso tenemos al fundador de esta compañía que es Rodrigo, quien nos va a introducir en esta charla que está buenísimo, que es cultivo, pero no agrícola, sino a través del agua. Es todo cultivo en agua. Qué bueno. Lo que pueden ver ahí es una huerta que tiene plantas de frutilla. O sea, lo que estamos viendo en pantalla ahora son frutillas que están siendo cultivadas a partir de minerales y agua. Claro, en una huerta vertical, en una pared, acá en el medio de la ciudad de Buenos Aires. Qué maravilla. Hola, ¿cómo estás? Hoy me compartieron en el Instagram que iban a estar acá en Escuela de Cocina. Ah, muy bien. Sí, Rodrigo. Sí, ¿cómo va? ¿Todo bien, Jimé? Muy bien, muy bien. Qué bueno, qué interesante. Gracias. Bueno, después de esta primera tapa, pobre está nervioso Rodrigo, porque tantas indicaciones le estamos dando que pobre está variado. Vamos, tenemos acá la introducción. Claro, claro, la introducción. Bueno, acá... Decir de raro que se calma, dicen acá. Claro. No es la culpa de raro tampoco. Decirme. Bueno, a ver, como les comentaba, acá tenemos la huertita con frutilla, que bueno, está creciendo, está todo el estadio vegetativo. Y más allá tenemos la huerta. La segunda instancia. Claro. Como el segundo estadio, ¿no? Todo lo que son los plantines. Bueno, en este caso son todas plantas más de hoja verde. De lechuga, ¿no? Qué rica es la lechuga hidropónica. Qué rico, sí. Tenemos de todo. Qué rica que es la lechuga hidropónica, la rúcula, que son como más tiernitas, ¿no? Sí. Ey, estos vegetales tienen mucho sabor. A ver, un ratito, los vamos a estar probando. Están buenísimos. Lo que pueden ver acá es una huerta que hicimos nosotros, que tiene un sistema de iluminación dedicado a todo lo que son plantas, a todo lo que es cultivo. Estas son las cosas que fabricamos nosotros. Esta es una terraza acá ubicada en Vizalur, donde tenés todo este predio hermoso de diferentes estupendios. Lecturas de hierro, donde obviamente aparece la plantita con el alimento de que es el mineral. Miren, miren por ejemplo esto. Claro, pasa el agua por ahí abajo. O sea, acá todo eso no tiene nada. Pasa el agua por estos caños. Claro, acá en los caños pasa el agua y las plantas se nutren directamente del agua con los minerales. Qué loco. Miren, allá tenemos más plantitas todavía más grandes. Se puede hacer cualquier cosa. Tenemos, mirá. ¿Qué se puede plantar? Que en realidad no es plantar, pero ¿qué se puede cultivar? Lo más común son todas hojas verdes. Sí. Perfecto. Mirá, qué lindo. Carrúcula, lechuga. Miren cómo crece, chicos. No, es súper cargol. No, es súper cargol. Lo que quieran. Mirá la albahaca. Miren esto. Acá tenemos cebolla y tenemos puerro. Ah, mirá. Sí. La albahaca está increíble. Ahí la sacamos. Pará, pará. Mirá lo que es esa cebolla que está ahí arriba. Qué bueno. Aquí lo quiero es que la saquemos en vivo. Pará, pará. A ver. A ver. A ver si la podemos sacar. Obvio. Bienvenido a Escuela de Cocina. Siempre bajo techo, ¿no? Esto. Ah, no. No, pero eso es a las extensiones. Idealmente, sí. Todo te combina siempre que sea bajo techo porque te va a rendir mucho más. Esta es una cebolla. Sí, ahora la vamos a abrir. Un cebollón. Esta se cosecha hoy. Y se cultivan que en un ambiente cálido, sin tanta luz solar, digamos, luz natural. O sea, idealmente en un ambiente controlado, le pones el invernáculo y después el tema de la luz tiene que controlar. Las plantas siempre requieren luz y si te falta le ponemos la luz artificial que está ahí atrás. Pregunta, ¿al agua se le pone algo? ¿Al agua se le pone algún mineral, algo? Claro, al agua uno le agrega todo lo que son los minerales y los fertilizantes. Esto que está acá es una linchuguita, una roble morada, ideal para comer, súper sabrosa. O sea, lo que se diferencia, porque quizás es muy complejo para vos, lo tenés súper masticado, Rodrigo, perdón. Se crea a partir de el agua con minerales que se le va incorporando. Claro, eso es lo único que hay que hacer. Lo bueno es que optimizás a full el consumo de agua porque solo la planta lo come y lo usa los minerales también. Entonces es súper sustentable todo lo que es el proceso. Qué barato. Si tenés una terraza, tenés un ambiente cerrado, lo podés hacer tranquilamente. O sea, que podés tener una huerta en tu balcón, por ejemplo. Podés tener una huertita en el balcón. Claro, exactamente. En tu propia pieza, en tu habitación también puede tener. Uy, miren lo que es ese de la huertita. Claro. Es un centro de mesa de lechuga. La idea del proyecto es eso, ¿no? Este es para fin de año, un centro de mesa para el 24. Le ponés el velón en el medio. Es una lechuguita de verdad esta, ¿eh? Nada de... Sí. Qué lindo. Qué buena que está. Eso pregunta. El agua tiene que ser filtrada. El proyecto es eso, ¿no? Poder empezar así. A veces sí, a veces no. Acá en la Ciudad de Buenos Aires anda bárbaro el agua. La verdad que nosotros no la filtramos. Usamos el agua que viene. Y anda muy bien. Y lo lindo es que al no estar en contacto con el exterior está mucho más limpia la planta. Claro. Toda la verdura de calidad gourmet. Está buenísima. Claro, limpita. Queremos probar algo. Acá que tenemos tomate cherry. Sí, pará, vamos a probar esto. A ver. Acá tenemos estos tomates que los teníamos también acá en una planta que era gigante. Ah, mirá. Cherry como morado, ¿no? Cherry morado. Claro. A ver. Súper sabroso. A ver. A ver. Es parecido el sabor renso. Me lo comí. El sabor es muy bueno. Sí, está buenísimo. Al tomate cherry común. Claro. El cherry es bueno. Y la otra cosita que no mencionamos, pero que está acá, son los que se llaman micro-rings, que son los brotes, que son súper fáciles de hacer. Ah, mirá. Tienen muchísimo sabor. Todo esto, bueno, se puede hacer de cualquier tipo de planta. ¿Brote de qué sería eso? Pero esto que está acá es la rúcula. Ah, brote de rúcula. Este es la rúcula, mirá. Y están buenísimos. Qué bueno. Qué tiernito. Vení, agarrá. Mirá. Espectacular. La rúcula que está carísima, sigue, mamá. Esto es solo. No, y además para todos los restaurantes gourmet se necesitan muchos micro-brotes. Porque nosotros usamos mucho para la mesa, para la mesa de Mirta y de Juana, usamos mucho. Esto, esto premium, premium, premium. Ah. Y sí, y sí, Jimé, es mucho más fuerte el sabor. Es como que... Súper concentrados los sabores. Sí, están buenísimos. Espectacular. Y si debe para la gastronomía. Ideal. Claro, para cualquier tipo de restaurante o cualquier tipo de lugar gourmet o que le guste hacer, viste, platos premium o de decoración, esto va bárbaro. Lo interesante que tiene Rodrigo es que él te provee de todos los que son los minerales para que vos puedas cultivar en su propia casa. Claro. No es que te vende la verdura, sino que te da los minerales justamente para que vos puedas desarrollar la hidroponía. Claro, nosotros fabricamos y vendemos todo lo que son fertilizantes. Perfecto. ¿Cómo es? ¿AquaGarden? Es aquagarden.com.ar, nuestro sitio web. Nuestro Instagram también es aquagarden con CQ, como dice acá. Así que bueno. Muy bien. Perfecto, maravilloso. En Instagram, Jimmy, a toda la gente, los curiosos. A todos los curiosos que nos quieran buscar en Instagram, estamos ahí, nos pueden escribir y nos pueden contactar. Vamos, los curiosos. Qué bueno, pará, ¿y venden a todos lados ellos? ¿Venden a restaurantes y eso? Por ejemplo, claro. Nosotros ahora, bueno, vamos a estar modificando toda la terraza, agregando más capacidad productiva, vamos a tener 2.000 plantas y vamos a empezar a venderle a todo lo que son restaurantes, sí. Genial. A partir de febrero del año que viene. Espectacular. Bueno, si quieren, queda pendiente una visita para el año que viene. Para el año que viene, claro. Bueno, después nos podés mandar acá a Escuela de Cocina y los usamos acá. Sí, sí. Alianzas. Claro. Es obvio que tenemos verduras acá. Perfecto, van a tener verduras. Bienvenido sea. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Así que bueno, gracias a ustedes por la visita. Gracias. Un beso enorme. Muy bueno, muy lindo. Y qué bueno que puedan emprender acá. Muy lindo. ¿Todo es que nosotros lo vimos allá en EPU? Lo vimos, exactamente. En the US, en Chicago lo vimos. En Chicago, exactamente. ¿Tenemos delantal o no? Yo tenía delantal por acá. Bueno, ahora lo buscamos. No lo buscamos. No importa. Ahora sí no importa. Bueno, vamos a arrancar con el platito este del día de hoy, que son unas pechuguitas rellenas muy fáciles de hacer, pero muy, muy fáciles de hacer. Pechuguita o puede ser mulo deshuesado también, si querés. Yo acá tengo las verduritas que tengas a mano, las vas a cortar finitas, un poquitito de aceite vamos a poner acá y las vamos a rehogar. Por lo general, siempre los lunes te queda un zucchini medio muertito, te queda cebolla, siempre hay. Lunes de muertos de heladera. Lunes de muertos de heladera y esto lo vamos a utilizar. Vamos a poner un poquitito de sal acá y algún otro condimentilio. Le vamos a poner un poquitito de pimentón a esto. Y vamos a rehogar un poquitito las verduras hasta que estén tiernitas. Le vamos a poner un poquito, si querés un poquito de ajo le podemos poner, ¿eh? Sí, yo le pondría un pelín. Un poquitito, apenitas un aceitito de ajo. Ahí, perfecto. Igual, estas no son verduras muertas, estas son unas verduras espectaculares. No, estas son unas verduras espectaculares, pero porque nosotros acá en la Escuela de Cocina tenemos a la brujita y le agradecemos por estas increíbles verduras que los pueden buscar en el mercado central, en la nave 11, preguntan por Mariana de parte nuestra y tienen descuento. No tienen mínimo de compra y aceptan todos los medios de pago, así que pueden juntarse entre varios, hacer la compra familiar, la compra que tengan ganas. Nos juntamos entre todos y vamos, ¿eh? Tenemos que ir un día. Vamos de caravana. Ahora que se vienen las fiestas, que son como 24, compran todo. Exactamente, está buenísimo eso, porque muy bien lo que dijiste, Nicolás, ¿eh? La gente que se junte para hacer la compra... Poco, pero aporta. Poco, pero aporta. Sí, chicos. Cuando está concentrado, algo aporta. Sí, sí, sí. De repente te hacen preguntas. Me pagan para ser reina. A veces que no entienden igual las preguntas. No, a veces que no. Es eso vos. Chicos, vamos a poner un poquito de mostaza. Tengo acá un poquito de ajo en polvo, pero esto cada uno hace lo que quiera, ¿eh? Le ponemos un poquito de pimentón y vamos a hacer como una especie de pastita con esto, que con esto voy a pincelar el pollito antes de llevarlo al horno. Bien. Le voy a poner un poquito de agua. ¿Viste? Hoy es el día del vaso y el agua, ¿eh? Es el día de media de la guita, ¿eh? Hay que jugarle al agua a la quiñera. Hay que jugarle al agua. ¿Qué vas a cambiar? ¿El color de la tintura? A mí me gusta un poquitito de agregarle un poquito de azúcar porque esto hace siempre que glasee un poquitito apenas, ¿eh? No es para que quede dulce, sino para que, mirá, te unifica un poquitito la pastina esta. Sí, sí, emocionaste divino. Te hiciste una salsa golf, ya estamos. Exactamente. Y lo que vamos a hacer es, tengo las pechugas o mulos de pollo también. Pueden ser que le sacás el huesito del medio. Yo tengo una mano como de un señor. Un boxeador. Un boxeador. Sí, sí, el ancho Rubén Peuchelli. La mole, mole. La mole. No. Esto lo quito, perdón. Gracias a todos. O lo continuo o lo quito, dime tú. No, ya está bien para mí, ya está bien. Lo que vamos a hacer es abrir al medio la pechuga. Vamos a abrir al medio como un librito. Te abrimos el librito así, te abro el librito, abro el librito. Acá varios tienen que abrir el librito, ¿eh? Buenísimo. Tienen que abrir el librito varios acá, ¿eh? ¿Cuál fue el último que le diste, Jime? 50 sombras de Grey. Ah, pero es un libro, abuelo. Sí, sí, es un libro, chicos. Uy. Bueno, entonces, una vez que tenemos eso listo, yo acá tengo también champiñones que puedo sumar a la preparación y quesito, que puede ser un queso muzarella o puede ser algún queso así tipo del sanguchero, ¿eh? Le vamos a poner un poquito de sal. Sí, querida. ¿Querés que le tire pimienta también o no? Sí, 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 sí. Podés salar y pimentar. Muy bien, gracias, ¿eh? No, por favor. Y te voy a rellenar... A vos para haber venido. Te voy a rellenar el librito a la mitad, así. Vamos a poner un poquitito de queso de un lado y del otro. Chicos, lectura obligatoria esta receta, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, por favor. Lectura real, porque son como dos páginas la receta. Vamos a colocar acá en el medio el relleno de las verduras que hayas elegido. Tenés zucchini en tu casa, tenés zapallito, lo podés hacer... Pensamos en colores en lo posible, ¿no? Como para que visualmente impacte un poco. Exactamente, que sea un impacto visual. Impacto. ¿Qué es ese impacto? Impacto a las doce. Canaletti, chicos. Canaletti. Ah, el otro canal. Eso, Canaletti, si no está bien. Bueno, no creo que no esté bien. Están otros Canaletti. Están otros Canaletti. Bueno, muy bien. Tenemos unos champi acá. Y lo que voy a hacer con esto es... Tengo acá esta cosa hermosa. La emulsión. Una emulsión de mostaza, un poquito de pimentón. Voy a pintar de un lado, acá, y voy a cerrar como si fuera el librito, las hojas del libro. Acá. Ahí van, ¿ves? Ahí está. Perfecto. ¡Qué lindo! El libro se llama Las aventuras de Jimena con el pollo. ¡Claro! Con el pollo, Álvarez. Bueno, todo puede ser. Un buen titular, ¿eh? Todo puede ser, ¿eh? No, chicos. No, que está con... Muy utilísima, como se llama, con Tefi Ruso. Me gustan las cocineras. Chicos, acá. Diré que... Un rodillazo. Paco, no, no, Paco está... Paco, cuando abre la boca, es a la yugular, directo. Yo me voy, yo me voy. Bueno, acá. Voy a darle una buena pincelada con esta mostaza con pimentón, un poquito de aceite, un poquito de agua. Le puse, vamos a hacer una buena pinceladonga, acá. Qué lindo. Qué lindos colores quedan. Te digo, pasa por salmones, ¿eh? Pasa, claro. Me haces la trucha salmonada que trajiste del sur. Te digo que es la trucha salmonada. Te digo, cuando te haga un resto, te voy a hacer la trucha salmonada con esto. Pasa esa trucha. Che, no, ¿sabés qué? El pollo salmonado. Para Navidad tengo que hacer la mousse de salmón trucha. Bueno. También la pavita trucha, todo trucho va a salir lo mío. Y de casualidad que van a poder hacer la pavita trucha, olvidate. No sé. Vamos a ver si vamos. Chicos, vamos acá a acostar estos bebotes acá en la asadera. No los unís, así como están nomás. No se une. Esto se queda así. Esto se queda así. Y esto se va a ir al horno. Sí. Primero unos 15 a 20 minutos horno fuerte. Y te va a salir esta pollarda de acá, divina. Oh, a gusto. Ah, no. Pollarda no, abuela. La polla, ¿no? Ah, no, la polla de eso. Ah, bueno, la pollarda. La pollarda. Y una vez que salió esto, vamos a hacer una salsita muy linda para cubrirlos porque esto vuelve al horno. Adentro van a estar medio crudencias todavía. Y lo que vamos a hacer es una salsita muy linda para acompañar esto arriba. Mirá. Y yo vi algo con mucho color que me gustó, ¿eh? Tenemos acá queso crema o queso blanco. Sí. Lo podés hacer con crema si tenés ganas, pero acá va a quedar un poquito más liviano. Le voy a poner a penitas un poquitito de maicena, de fécula de maíz. Y le vamos a poner acá unas hojitas de albahaca. No tenés albahaca, puede ser espinaca. Y como bien diría la chica que vive sola, que es Fabi, puede ser congelada. Puede ser congelada. Son preguntas del que vive solo. Claro, son preguntas del que vive solo que tiene un limón seco en la heladera. Entonces, acá, vamos a mixear. Seguramente Fabi tampoco tenga mixer en su casa, ¿no? Sí, bien. Se sacó con puntos de la tarjeta. Sí. Bien. No sabés cómo sostiene la puerta. Bueno, vamos a mixear esto. Queso crema, un poquitito de albahaca o espinaca. Le agregamos un poquitito de sal. ¿Y qué otra cosa le puse? No me acuerdo. Ah, un poquito de maicena. Y te va a quedar divino esto. Esto vamos a hacer así. Vamos a hacer una cobertura. Bien. Vamos a agregar a esto un poquitito de queso rallado. Como un glaseado, como si fuera el de Buín de Paco. Exactamente. Y algún queso que tengas a mano. Algún queso que puede ser una muzarela rallada, un porzalú ralladito. Me gusta lo de la maicena, ¿eh? Exacto. Esto va a espesar un poquitito. Y todo esto va a bañar la pechuga. ¿Ven? Todo esto va... Ah, mirá, mirá. Paco ya me la choreó. Cuando Paco, que está en Narnia, dice... Uy, claro. Me sirve, me sirve, me sirve. Dice A, bueno. Y la maicena, que es para que esto quede medio ahí en el lugar y no se piante tanto. Sí, exactamente. Para que quede como una salsita un poquitito más espesa. Apenas, ¿eh? No le pongan mucho porque si no, no les va a quedar bien. Por arriba le voy a dar una sopresata de acá. Un poquito de muzarela más. Arriba. Sí, siempre que tiene la última parte del programa es el más difícil, ¿viste? Más difícil. Porque pasaron casi dos horas y dice, bueno, ¿cómo me ordeno la mente? Porque nos queremos ir, básicamente. Y esto se va al horno a gratinar aproximadamente otros 15 minutos más, porque recuerden que le dimos 20, pero por ahí está medio crudencia adentro. Así que me voy al horno unos 15 más. Guárdamelas que esta es mi cena, ¿oye? Bueno, tenés lugar, no sé si tenés lugar, ¿eh? No, no, el horno está con unos flanes. El horno no está para pollos. No está, estamos avanzando tres casilleros ya. Ah, bien. Ah, mira. Silvia nos está preguntando a Obivo cómo hace para que no se le seque la pechuga. Bueno, con ese relleno y esa salsa no se te seca la pechuga. Exactamente. Por ejemplo, ¿no? Justamente esta es una manera, hay que hidratar bien el pollo, ma, hay que hidratarlo. Y después también la gente cuando hace la pechuga a la plancha, por ejemplo, o a la parrilla, tiende a decir, bueno, ya está lista. Cuando dijiste, ya está lista, en realidad ya está pasada. Exactamente. Tenés que calcular de lo que vos considerás, listo, 5 minutos menos, retirarlo porque el calor sigue la cocción. Exactamente, muy bien, muy bien pollo. Bien pollo. Muy buen pollo. Bueno, acá tengo papas que están previamente hervidas y lo que voy a hacer es dorarlas un poquitito en una sartén. Lo que es hacer en la sartén lo podés hacer si tenés ganas en el horno, ¿eh? Le vamos a poner un poquitito de mantequita acá. Ah, qué lindo con manteca. Me gusta, me gusta un poquitito con manteca. No querés manteca, también puede ser un poquito de aceite. Yo voy a hacer como un mix acá, un blend. Un poquito de manteca, un poquito de aceite para que no se me queme toda la manteca, ¿vió? Vio. ¿Vio? Entonces, vamos a dorar estas papitas que ya están cocidas, ¿eh? Es solamente darle una dorada a fuego bien, bien fuerte. Bueno. Ahí vamos, ahí estamos. Se tienen que dorar, va a tardar un ratito esto, ¿eh? Va a tardar un ratito con suerte y viento a favor, va a tardar un ratito. Algo de todo esto bacán, ¿no? Vamos a la receta, dale, pa. Y ensalada tibia de papines y arvejas, vas a necesitar pechugas 3, champiñones 100 gramos, portobelos 100 gramos, morrón rojo 1, morrón verde 1, cebolla 1, queso tibos o dambos feteados 100 gramos, sal y pimienta, aceite 100 gramos, ajo en polvo 1 cucharadita, pimentón ahumado 1 cucharada, mostaza 1 cucharada, para la salsa, albahaca 1 puñado, ajo 1 pizca, queso crema 1 pote, almidón de maíz 30 gramos, sal, pimienta y nuez moscada, queso mozzarella 100 gramos, queso rallado 100 gramos, banca que falta, Doña, para la ensalada, arvejas 100 gramos, papines 300 gramos, huevos 3, cebolla morada 1, perejil, manteca 2 cucharadas, sal y pimienta, total 15 mil dólares. No, qué decir Nicolás, qué decir, qué decir, bueno acá la papa ya está cocida, le vamos a agregar arvejitas, que el otro día me preguntaban cuáles son las arvejas que yo compro, lo ideal son o las congeladas, que son más tiernitas y más verdes, o las que en la lata dicen verde o frescas, no las que dicen seca remojada. Ah, eso es lo que hay que buscar, no sabía ese dato. Las secas remojadas son como si fuera la lenteja que está seca remojada, que queda un poquito más seca. Un balinazo. Claro, exactamente. Entonces, las que hay que utilizar son las que dicen frescas o verdes de acuerdo a la marca. Esto ya está, eh. Voy acá a agregarle, mirá, vamos a hacer, es como una ensalada tibia esto, eh. Qué lindo esto. Ponemos acá un poquitito de las papitas con las arvejas y vamos a poner una situación de estas de cebollita apenitas acá morada y unos huevilios duros del amor que los vamos a poner por arriba. Un poquito de sal, pimienta, aceite de oliva, ahí está. Y vamos a sacar las pechuguitas del horno. Sí, vienen, vienen. Vamos a poner los huevitos acá, ahí me inquietan. Miren qué linda esta ensalada. Me gusta, parece como el anisoaz. Parecida. Tiene una hondita anisoaz. ¿Cuál es la anisoaz? La anisoaz tiene chaucha, ¿no? Tiene papa, chaucha, huevo, atún. Pero a ver, ¿sí? Papá, huevo y chaucha, amigo. No, porque es anisoaz de Nisa, chicos. Nisarda. Claro, Nisarda. Nisarda. Chicos, miren lo que es este bebote. Mirá lo que es este bebote. Voy acá, eh. Qué difícil está para agarrar esto, eh. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Mirá cómo cae ese queso. Mirá cómo le llora la pechuga. Me gusta ese color verde que le dieron, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bueno. Gracias, gracias. Vamos a comer. Pero es una babita de Shrek eso. Mirá cómo le llora la pechuga. Mirá qué linda que te quedó. ¿Ves cómo se llamaba la chica que le quedaba seca la pechuga? Silvina. Silvia. Mirá qué linda que queda, qué bien que queda esta pechuga, ¿ves? Bien húmeda. Porque siempre hay que o marinarla o rellenar con algo. Silvia Peiru. Silvia Peiru, ¿sí? ¿Está bien? Silvia Peiru está acá, ¿sí? Sí, sí. La saca de escopeta, ¿no? Ah, Silvia Peiru. No sé, no sé, no sé, no sé. Te perdí, Chino. Chicos, vamos a ponerle bastante salsita por arriba y vamos a probar, ¿eh? ¿Quieren probar? Pero es menta granizada eso. ¿Quieren probar? Sí, me encantaría, pero pará. Yo quiero mucha salsita. Chicos, con mucha salsita, mucho quesito, que es espectacular esto, ¿eh? Ahí vamos a probar, ¿eh? ¿Quién quiere probar acá de los chiquis? Químela. La papa está increíble. Está buenísima. ¿Guffi? Ufí va a probar, chicos. Espectacular. ¿Qué onda? ¿El chino está bien? Ah, listo, perfecto. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Chicos, ¿ahora volvemos? Mañana volvemos, si Dios quiere. Meté 15 segundos de paneo, ¿ya fue? A la misma hora, sí. Así que bailamos un rato. Así que bailamos. Así que bailamos un rato. A las 5. 5 de la tarde. Mañana volvemos con ganas. No como hoy. Mañana les ponemos hola. Mañana venís. Bueno, no vengan más. Nos vemos mañana. Chau. Quiero que te quiero. Mi universo, Pai.